ahora ya está grabando o sea que bueno pues eso si alguien quiere intervenir ya sabe que lo único que tiene que hacer es desbloquear su micrófono y pedir la palabra y ya está bueno hay muchos temas que traíamos muchísimos temas para hoy pero algunos de estos temas o por decirlo la mayoría son continuación de lo que hablamos la semana pasada porque a raíz del libro de Gareth Gore pues esperad que voy a coger a mi perro que está pidiendo que le coja en brazos porque si no se pone se pone nervioso bueno lo que os decía es que el libro de Gareth Gore ha despertado mucho interés lo mismo que el de que el de Paula Vistañino lo que pasa es que Gareth Gore ha dado en el clavo en un asunto muy muy importante y es que ha fundamentado y justificado con mil setecientas cincuenta y cinco notas a pie de página esa afirmación que venimos diciendo incluso que al principio de los coloquios lo decíamos con cierta reserva porque el problema de las fundaciones opacas del Opus Dei es que el Opus Dei siempre ha jugado con nosotros y siempre ha actuado procurando que todos los que estábamos implicados en esas fundaciones opacas los tuviéramos de una forma parcial de tal manera que no tuviéramos una visión de conjunto y no y y tuviéramos solamente una visión muy parcial y muy mediatizada y muy manipulada entonces el claro eso posibilitaba que las mentes pensantes del del plan pues pudieran manejarnos a todos como marionetas que que no tienen ningún tipo de defensa o ni siquiera la posibilidad de una actuación crítica frente a una presenta esa manipulación global yo creo ya lo decía la semana pasada yo o sea no quiero que se me malinterpreten las palabras no porque aquí los que me conocéis un poco más ya sabéis que yo no soy ni milagrero ni voy viendo al demonio por todas partes sino que y además soy bastante racionalista en el sentido de que o me demuestran las cosas o no me las creo pero mi opinión es que la aparición del libro de Gareth Gore es algo providencial o sea yo creo que es providencial porque es una persona que tiene 43 años o sea que Gareth Gore era un niño de un año cuando el Opus Dei fue transformado en prelatura personal o sea quiero decir una persona con Gareth Gore es una persona con la que nadie ha contado nunca para nada que pudiera ser un elemento peligroso nadie de hecho Gareth Gore era un periodista financiero que se dedicaba a su especialidad y que la agencia para la que trabajaba le comisionó para investigar la caída de un banco de un banco es decir algo casi rutinario o sea cuando Gareth Gore cuenta en su libro el proceso de caída de cualquier banco lo cuenta como algo rutinario o sea es casi como los informes que hacía yo de licencia de obras en el ayuntamiento de Cabra o en el de elegido que era comprobar si el proyecto cumple la normativa urbanística la mayor parte de los proyectos cumplían siempre la mayor parte porque estaban hechos por arquitectos que habían estudiado previamente la normativa urbanística y voluntariamente se habían ajustado a ella entonces pues era simplemente decir bueno pues el proyecto es correcto cumple con la normativa urbanística y el informe es favorable punto digamos que casi casi eso era todo lo que había que informar y eso cuando llegan montones de licencias de obras en donde el mecanismo es siempre el mismo pues todo eso se convierte en una rutina y yo pienso que Garde Gore al principio abordó su trabajo como algo rutinario sin embargo el asunto de la sindicatura y de esa cuestión tan anómala de que en la sindicatura precisamente los que tenían más acciones hubieran renunciado a reclamar su dinero eso es un dato anómalo y cualquier persona que lleva a cabo un trabajo intelectual de fiscalización como puede ser el de Garde Gore al investigar sobre eso o yo cuando era arquitecto municipal pues ante cualquier cuestión anómala digamos que saltan las alertas rojas y eso es una llamada a investigar ¿por qué? porque eso se sale de la rutina y además eso para la gente del Opus Dei que está tan escandalizada de Garde Gore y tal pues yo le diría es que vosotros lo que pasa es que no estáis acostumbrados a trabajar porque lo que verdaderamente da estímulo a un trabajo son los casos especiales o sea digamos que la rutina o sea lo que en el Opus Dei llaman el borrico de Noria siempre dando vueltas a la Noria eso es un coñazo eso es un auténtico coñazo lo que realmente da vida a un trabajo ya sea manual o intelectual es la creatividad o sea lo que por ejemplo en el bricolaje de cualquier de cualquier hombre de familia ¿no? pues lo verdaderamente bonito es encontrarse con un caso en el que uno hace un pequeño invento en su casa o sea todas las casas están llenas de pequeños inventos y eso es lo que le da personalidad a la casa y lo que hace que cualquier amo de casa esté enamorado de su casa porque la ha parido de alguna manera porque no es una simple rutina sino que sino que ha puesto el ingenio y la creatividad lo mismo que en hacer un desayuno o sea o en hacer una comida o sea lo que verdaderamente es bonito es la creatividad en el arte de cocinar o sea que todo eso parte de cierto dominio y de tener cierto oficio pero eso es lo que llama la atención a cualquier persona y lo que supone una llamada a emplearse a fondo entonces Gareth Gore no pretendía inicialmente nada más que hacer una investigación sobre la caída del Banco Popular luego le llamó la atención la vida de Luis Valls y él se presentó en la sede del Opus Dei diciendo que estaba escribiendo una biografía de Luis Valls no ha mentido porque realmente él en su libro hay datos biográficos de Luis Valls o sea no es una monografía biográfica pero pero es pero recoge datos biográficos lo que pasa es que es un tío que de la noche a la mañana ha visto un camino y ha empezado a tirar del hilo y ha encontrado lo que todos hemos visto y lo que él afirma está sustentado por mil setecientas cincuenta y cinco notas a pie de página o sea los que hayáis hecho tesis doctorales sabéis perfectamente que una tesis doctoral hoy por hoy en la mayoría de las universidades se piden notas a pie de página porque si no lo que el doctorando está aportando son afirmaciones propias pero no contrastadas con otras fuentes ¿no? entonces hoy por hoy un trabajo serio exige estar contrastado con otras fuentes ¿no? y eso es lo que ha hecho Gareth Gore Ricardo tiene la mano levantada desde hace unos minutos vamos a darle paso y luego sigo yo Ricardo igual tenías la mano levantada gracias Antonio sí es que mencionaste ahora al inicio de la exposición un tema interesante y que está tratado en el libro de Gore que es el tema de las fundaciones ¿verdad? y también Guillermo la vez pasada había hablado acerca de en que en México se hacía a través de asociaciones bueno en realidad por lo que se ve digamos la práctica ha sido trabajar mediante ya sea fundaciones asociaciones o incluso sociedades mercantiles interpuestas que de alguna manera ocultan las relaciones reales que existen ¿verdad? entre la la organización relatura y y otras otras instituciones o incluso a nivel de propiedad de bienes etcétera pero además mencionaste algo importante que es que las personas que participan en esas entidades no tienen pleno conocimiento del trabajo que están haciendo ellos y yo creo que eso es verdad porque me parece recordar que se involucraba a los miembros de de la organización en esas organizaciones interpuestas sin su consentimiento es decir se le hacía llegar a al digamos algún numerario una información de que de que había sido nombrado como miembro de un consejo de administración o de una junta directiva de alguna de esas entidades yo creo recordar que a mí me lo habrán hecho en algún momento pero muy vagamente tengo ese recuerdo y eso técnicamente Antonio atenta contra contra la libertad de asociación porque las personas que se que se incorporaron digamos a la a la prelatura no no por eso implica que están dispuestas a incorporarse como miembros ya sea socios o asociados o parte de un consejo de administración o de junta directiva de otra organización en este caso una fundación o una sociedad entonces se resulta que yo yo creo que desde ese punto de vista cuando la prelatura incorpora a una persona solo por ser miembro de ella o colaborador permanente de ella a una entidad de estas que son digamos interpuestas para para ocultar su su trabajo realmente estaría violando su libertad de asociación porque en realidad la libertad de asociación tiene tres tres facetas una es la libertad que yo tengo de asociarme a una entidad o formarla incluso la otra es la libertad de desasociarme es decir ya no deseo pertenecer a ella pero la tercera y esa es muy importante es la libertad de no asociarme entonces a uno no lo pueden obligar a participar en una en una entidad y yo creo que de conformidad con lo que has dicho me parece que fue o ha sido práctica no sé si lo seguirá siendo que para conformar estos consejos administrativos de esas entidades probablemente hayan designado a determinadas personas sin su consentimiento solo por ser miembros de la organización gracias Antonio mira lo que acabas de decir efectivamente yo creo que es así lo que pasa es que hay que matizarlo porque no te lo proponen de una manera tan tan tosca o sea quiero decir no te dicen oye tú quieres formar parte de quieres tener unas acciones en una sociedad de no sé qué claro a cualquiera que le digan eso sobre todo si es una persona joven o quizá menos joven pero que no pero pero que no perdona sigue tú sigue tú que es quien me están llamando por el teléfono un segundo sí sí bueno tal vez digamos como para complementar lo que se estaba diciendo en realidad yo creo que es muy poco probable que le plantearan a las personas ser socio digamos de una de una sociedad o asociado de una asociación probablemente lo más cercano que yo conocí fue que le plantearan ser parte de un consejo de administración digamos ordinariamente este tipo de entidades tienen una junta directiva o un consejo administrativo o un presidente un vicepresidente el secretario y algunos vocales entonces para que funcionen es necesario que tengan integrada la junta directiva o consejo de administración y me parece que era como más que común que le dijeran mira vas a quedar como vocal de la asociación de fomento de la cultura prehispánica no sé algo que que era como el nombre digamos de la entidad este por ejemplo dueña de un colegio o dueña del inmueble de un de un este como se llama de un centro obra corporativa algo así verdad mira perdonar es que me habían llamado de la tienda de los móviles porque el otro móvil se me ha estropeado y lo llevo hasta mañana a arreglar bueno lo que estaba diciendo hace un momento era que nunca te lo plantean de una manera tan tosca sino que te lo plantean de una manera parecida a lo que es el cumplimiento de un encargo apostólico o sea que tú cuando llevas ya un tiempo en el Opus Dei unos años pues a lo mejor te han dicho oye tú podrías ir a la delegación a llevar este correo o podrías hacer esto o podrías tal y en un momento determinado te dicen oye tú ya sabes que los centros de Opus Dei la propiedad son unas sociedades inmobiliarias a ti te importaría formar parte de esas sociedades inmobiliarias no tienes que hacer absolutamente nada porque simplemente es firmar de vez en cuando papeles rutinarios y tal y esto es puro papeleo vamos entonces ante una cosa que uno no la conoce bien pero que tampoco le ve tanta problemática y sobre todo que está dicha como un encargo relativo a ayudar a la obra o sea ayudar al Opus Dei en una en la gestión de los centros por ejemplo pues ¿quién va a decir que no? o sea y luego resulta que firmas y no sabes lo que firmas y una de las cosas que firmas al principio es un vendí un documento de venta por el cual todas las acciones que pasas a comprar las vendes en otro documento en el que no figura fecha con lo cual ahí a partir de ese momento está asegurado que hacen con tu voluntad lo que quieran ¿por qué? porque has entrado a formar parte de eso y ya empiezan a hacer y deshacer en tu nombre y si por la razón que sea por ejemplo porque te vas del Opus Dei pues ya no conviene que sigas ahí pues simplemente le ponen fecha a tu documento de venta y ya está o sea así entonces el asunto es que te utilizan te utilizan hombre hay otros que hay otros que les utilizan menos por ejemplo cuando es el caso de alguien a quien se le propone formar parte del consejo de administración de una fundación eso ya son palabras un poco más mayores ¿no? ¿por qué? porque eso supone ya un cargo relativamente de gobierno y de decisión y ahí tendrás que reunirte pues con unos cuantos pero de alguna manera si te proponen eso quiere decir que ya se puede decir que tienen constancia de que tú eres del sistema más o menos ese es el mecanismo y luego los pasos que son que en el libro de Gary se puede ver los pasos son los siguientes es desde el Banco Popular se donaba a fundaciones desde las fundaciones se donaba a inmobiliarias y tanto unos como otros esas donaciones tenían desgrabaciones fiscales ¿qué es lo que pasa con las fundaciones? yo esta semana ha habido un profesor de derecho administrativo que me ha llamado y hemos tenido una conversación larga en la que me ha explicado varias cosas por ejemplo me ha explicado que quiero decir es que yo sobre el tema de fundaciones tengo que decir que sé muy poco muy poco o sea pero creo que sé lo suficiente como para poder enterarme de lo que me explique a otra persona que sabe más ¿no? entonces salvo que le haya entendido mal más o menos la idea es la siguiente fundaciones las ha habido siempre incluso este amigo me ha dicho que han existido desde la época del derecho romano o sea desde los romanos existe la idea y la figura de las fundaciones las fundaciones tienen una finalidad principalmente pública ¿por qué? porque de alguna manera se trata de una colaboración de los particulares con el con el con el Estado en lo que es la obligación del Estado de velar por determinados fines sociales que a lo mejor el Estado o no llega o llega de forma insuficiente las fundaciones pueden tener una finalidad muy amplia o menos amplia o sea que ahí hay de todo y lo que me dijo este amigo es que lo característico de la versión moderna de las fundaciones es que para fomentar el el las fundaciones existe el incentivo fiscal es decir que en la medida en que estas fundaciones despiertan interés en las personas y estas donan hacen donativos a las fundaciones existen desgrabaciones fiscales o bonificaciones y eso en mayor o menor medida es un atractivo se puede decir más o menos que es lo que comentamos la semana pasada o sea que a fin de cuentas pues si yo tengo que pagar por poner un ejemplo 5.000 euros al Estado en concepto de impuestos y pago por ejemplo 3.000 de la manera que a mí me parece mejor por ejemplo a través de donativos a fundaciones pues el Estado me da un premio y pues los otros 2.000 que faltan pues a lo mejor o me los perdona o lo que sea bueno de la manera que sea o sea la la desgrabación fiscal etcétera o sea que si yo ya lo he dado a una fundación ya no lo tengo que dar vía impuestos el Estado ya dice bueno tú ya has dado 3.000 pues esos 3.000 ya no los das en forma de impuestos más o menos es algo tan sencillo como eso varía según los países y varía la normativa la semana pasada Guillermo nos comentó que en México en determinado producto de fundación pues había una desgrabación del 35% este amigo mío me ha comentado que en Estados Unidos la desgrabación llega a ser al 100% o sea que lo que tú donas a una fundación te puede desgrabar el 100% claro eso se puede decir que es muy tentador y es más propio de un país muy de un régimen muy liberal y muy capitalista como es el de Estados Unidos el fundamento de de las fundaciones y del mecenado está según dice el el catedrático de derecho tributario que presenta el código electrónico sobre fundaciones que os he enviado a todos esta tarde el fundamento dice que está en el artículo 34 de la constitución española en donde se dice que el Estado español es un Estado social y democrático de derecho el hecho de que sea un Estado social quiere decir que las fundaciones cumplen ahí un papel en el sentido de que la sociedad tenga un protagonismo en la gestión del bien común que persigue el Estado o sea que quiere decir que ya el bien común el servicio público etcétera ya no es sólo una competencia exclusiva del Estado sino que hay una participación por parte de la sociedad civil en esa preocupación por por los fines del Estado a través de las fundaciones claro todo esto digamos que es muy bonito y es maravilloso y es loable porque se puede decir que ese dar cabida a los particulares en la participación del bien común del Estado de una manera más directa pues sin lugar a dudas supone un aligeramiento de la carga del Estado y por otra parte supone un mayor protagonismo de los ciudadanos eso evidentemente es algo muy bueno ahora bien quien hace la ley hace la trampa entonces ahí la cuestión está en que al amparo de esa legislación que le pone patas a todas estas ideas tan maravillosas pues al amparo de esa legislación hay quien se cuela con otras finalidades aquí hay uno que es JCA que está pidiendo la palabra se la vamos a dar Antonio buenas tardes Antonio y todos que claro la ley echa la trampa es que las leyes tienen mucha letra pequeña y las fiscales todavía más entonces ocurre que particularmente en España no tanto en otros países la legislación tributaria relativa a las fundaciones no ha delimitado claramente el criterio de la no discriminación a la hora de emplear esos recursos de la fundación en el interés general aunque está recogido en la ley de fundaciones general no está recogido en la de mecenado y además el protectorado que es la estructura pública que supervisa que todo esto que dice la ley y esta cosa bonita que son las fundaciones y su participación en el bien común y el interés general pues alguien lo tiene que vigilar y ese es el protectorado y el protectorado en España de toda la vida o por lo menos de los últimos 40-50 años es un organismo público ausente y no vigila no supervisa y no controla debidamente ya no sólo la cantidad de intereses generales que se puedan establecer a la hora de establecer fundaciones sino que ese interés general no genere una discriminación o no se haga discriminando a las personas a las que pudiera ir dirigido la ley habla de tienen que ser colectividades genéricas de personas pero la realidad es que muchas fundaciones realmente prestan su servicio de interés general a colectividades particulares de personas muy particulares y creo que este es el caso de muchas de estas fundaciones de las que hablamos de tal manera que se parecen casi a lo que estuvo prohibido en la legislación histórica española y europea en general salvo Alemania y algún otro lugar que son las fundaciones familiares que se acabaron prohibiendo porque se pensó que eran fideicomisos para la protección del patrimonio de una familia o de un colectivo particular y esto que en España está muy poco delimitado es quizás el gran coladero por el que se pueden constituir fundaciones que no están beneficiando a una colectividad indiscriminada y genérica de personas sino que hay un proceso de discriminación se dan becas pero solo se dan becas para un conjunto particular de asociaciones con nombre y apellidos escondidos que son estas asociaciones que sustentan clubes etcétera y como nadie vigila pues ni nadie controla pues esa discriminación se mantiene en el tiempo y ahí existe y esta es una realidad esta realidad no existiría en Francia donde la legislación de fundaciones delimita muy claramente que no exista ningún tipo de discriminación objetiva y esto lo vigilan y lo supervisan muchísimo del mismo modo que supervisan el principio de laicidad de toda manera que en cuanto descubren que hay alguna finalidad que pudiera ser apostólica o proselitista de cualquier tipo de religión esa fundación la prohíben la limitan y tampoco ocurre en Inglaterra donde por otras vías hay mucha libertad pero por otras vías supervisan también que no hay discriminación de tal manera que hubo hasta un caso muy famoso por el que la autoridad supervisora de las fundaciones en Inglaterra la Charity Commission sancionó e incluso obligó a tomar determinadas medidas a la fundación que sustenta el colegio Eton el famoso colegio público digamos de gente bien porque no estaba admitiendo a suficientes personas de rangos sociales no elitistas como para justificar su interés general y su no discriminación y a partir de ese momento empezó a admitir a personas de otros lugares de otras situaciones económicas etcétera y eso explica por ejemplo la cantidad de líderes laboristas que a partir de los años esto debía ocurrir en los años 50 o por ahí a partir de los años 50 empezaron a ser itonianos porque ya pudieron tener acceso con becas a ese colegio en fin podría seguir pero la realidad es que ese es como bien apuntabas Antonio el coladero por el que por el que se han insertado sin subvertir la ley sino por falta de un control supervisorio de una claridad en la ley muchas de estas fundaciones y asociaciones que discriminan clarísimamente el público al que ese bien genérico como puede ser el fomento de la cultura porque es fomento de la cultura para los chicos de los clubes del Opus ya está esto quería apuntar gracias Antonio mira yo me acuerdo cuando yo estaba en el Opus Dei en el último año precisamente en el año 2015 pues el subdirector del centro que era el que llevaba todo el tema este económico de ingeniería financiera comentó un día en la tertulia que al día siguiente iba a venir una señora por lo visto de de cierto no sé si era noble o o algo parecido o sea que tenía título nobiliario y que y que tenía un patrimonio bastante potente y que quería que tenía una fundación y que quería dar dinero a una a entidades que que tuvieran un un cierto o sea que quería que esa fundación se dedicaba a fomentar cosas de tipo cultural ¿no? bueno entonces yo en ese momento en la tertulia yo tan ingenuo le dije hombre pues es el momento de poner a esta señora en contacto con un amigo mío que con unos amigos míos que llevan una revista cultural que es la única revista cultural que hay en Córdoba la única o sea ya sabéis el refrán ese que dice que Córdoba es la ciudad de las mil tabernas y una sola librería porque bueno pues en Córdoba siempre lo que ha habido son tabernas ¿no? pero digamos afición por leer y por la cultura pues quizá se resiente un poco aunque Córdoba es una ciudad muy culta y que ha producido gente muy culta pero bueno el caso es que yo en aquel momento en la tertulia del centro me acordé de esta revista cultural con la que yo colaboraba y sigo colaborando y que es una revista cultural que lleva 30 años tomándole el pulso cultural a la ciudad de Córdoba y que es extraordinaria y que es gratuita es una revista gratuita porque se sustenta a base de anuncios de comercios de pequeños comercios a pequeñas subvenciones públicas del ayuntamiento de la diputación de no sé qué o sea y bueno y yo sabía que a los promotores de la revista les estaba costando mucho esfuerzo sacarla adelante y entonces le dije oye pues sería ocasión de que esta señora pues que conociera esta revista y entonces el subdirector del centro me dijo pero tú es tonto que si de lo que se trata es de que esta señora se pringue con pues eso con la escuela familiar agraria con la escuela de secretariado Zalima o con cosas de aquí de casa refiriéndose al Opus Dei yo me quedé un poco ojo o sea perdón o sea porque además digamos que lo que esta señora iba a donar era mucho dinero y realmente lo que a mí me había venido a la cabeza con toda la buena fe mía era pensar en una en algo que encajaba perfectamente porque era una una iniciativa de tipo cultural que tenía una amplitud total porque es una revista que se distribuye gratuitamente por todos los comercios de la ciudad y bueno o sea me llamó la atención el poco aprecio a una a una iniciativa cultural cuando un minuto antes me había dicho este subdirector que que los fines de esta asociación era ayudar a iniciativas culturales ¿no? Claro esto encaja bastante con lo que acabas tú de decir y es que ahí lo que lo que se ve en las fundaciones vinculadas al Opus Dei es que hay una discriminación continua porque efectivamente están ayudando no a quienes representan esos intereses sino solo a aquellos que están vinculados al Opus Dei entonces bueno sigue sigue tú porque yo esto es lo que quería apuntar tienes la mano levantada JCA estás ahí ahora se me escucha perdón sí 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 que en el foro en el foro ahora de esta semana ha habido varios testimonios que hablan pues por ejemplo de las becas de libros de los clubes que todas esas salían de la fundación popular de las furgonetas de las becas de estudio de las becas de estudio para los alumnos que van a los centros de estudio todo eso eran ayudas y donativos de estas fundaciones de alguna de las fundaciones o de todas las fundaciones del Banco Popular y tenían una discriminación absoluta no había en el curso de la carrera nadie que no tuviera una beca para estar en el centro de estudios que los que fueran del centro de estudios de esa ciudad o de cualquier otra así de claro vamos no no eran becas a una colectividad genérica de personas llamados alumnos universitarios sino era para alumnos numerarios que van al centro de estudios y sus padres no quieren que vayan al centro de estudios y no les dan dinero o no tienen dinero para que vayan o son hijos de una familia numerosa y pobre que no puede subragar eso entonces tenían esas becas crédito del banco popular eso es discriminación eso es discriminación objetiva del público al que va dirigido ese interés general que son becas para estudiantes entonces antes decía que hay un sistema de control que el ente público que tiene que supervisar todo eso que lo hay en todos los países con mayor o mejor fortuna es uno pero el otro es la transparencia pública y esa es la otra cosa que desde luego en la normativa española falla flagrantemente y no así por ejemplo la norteamericana en Estados Unidos puedes hacer fundaciones para lo que te dé la gana y puedes delimitar mucho el público al que van dirigido lo que pasa es que luego hay un criterio de discriminación público derivado de la enorme transparencia y por lo tanto de la posibilidad que tengas haciendo las cosas bien de tener o no donativos legados suficientes o en cambio que la propia sociedad te diga usted no sirve para lo que dice que tiene que hacer y además de todo eso está la supervisión por la transparencia de todo lo que tú haces con todas las cuentas que tienen que estar colgadas de manera clarísima en la web de cualquier fundación americana pero además porque todas esas cuentas también están disponibles por la autoridad fiscal americana cosa que por ejemplo la autoridad española no tiene transparencia en ese punto es decir los datos que las fundaciones dan a la autoridad de protección de las fundaciones en España no se sabe cuáles son y en cambio si se sabe tampoco en Francia si se sabe en Inglaterra si se sabe en Alemania si se sabe particularmente en Estados Unidos donde tú puedes acceder a todos y cada una de las cifras y de los datos relativos a las fundaciones y es por eso que en alguna de las entrevistas que le han hecho recientemente a Gareth Gore dice que él claro ha podido saber mucho de las fundaciones norteamericanas porque esa información es pública y disponible y es transparente absolutamente transparente es muy difícil ocultar esa información solo quería añadir esto y luego el otro día me dijo un amigo también otra idea que creo que es interesante y es que dentro de las fundaciones también pueden existir fundaciones con un con un ámbito de protección o de más particular pero en la medida en que las fundaciones sirven a un fin más particular tienen menos desgrabaciones fiscales claro eso yo creo que entra dentro de la lógica o sea eso por lo visto pasa en otros países no sé si es en Reino Unido o en o en Estados Unidos donde efectivamente tú puedes crear fundaciones que no tengan un fin muy amplio sino que tengan un fin mucho más concreto pero y por tanto ese fin concreto lo que hace es que la finalidad pública de esa fundación es menor entonces correspondiendo con esa menor carga pública de interés de esa fundación pues hay también una desgrabación fiscal menor claro o sea si tú de alguna manera por el fin general que sostienes puedes permitir que se beneficien de esa fundación un espectro muy amplio de población pues de alguna manera te estás pareciendo más al Estado que el Estado sirve para todos ahora bien si tú dices si yo si por el contrario tú dices no yo lo que quiero es beneficiar a un colectivo muy determinado bueno pues también se te permite pero la desgrabación fiscal es menor ¿por qué? pues porque efectivamente tú te has desprendido de un dinero para beneficiar a ese colectivo pequeño pero no has sintonizado al 100% con los objetivos del Estado que es servir a todos más o menos así debería ser o sea esa es la idea y luego hay otra cosa que es que yo la acabas de exponer que creo que es fundamental que es el tema de la transparencia ¿no? claro en el momento en que en España no se sabe a quién da dinero cada fundación pues claro ya se puede decir o sea cuando no existe una obligatoriedad de transparencia como en Estados Unidos ¿no? pues ahí falla el sistema claramente porque eso de alguna manera es como decir que no hay control ¿eh? y al no haber control pues ya el dinero puede ir a otro lado ¿eh? Antonio no se sabe de a dónde va el dinero ni de dónde viene ni se sabe tampoco quiénes son los patronos ni cuáles son los subconflictos de intereses ni muchas otras cosas lo sabe sólo la autoridad y si la autoridad no actúa la sociedad se queda se queda muda ciega y sorda no puede hacer nada es decir no se sabe nada claro con lo cual ahí la autoridad el protectorado pues está teniendo la función de cómplice claro está teniendo más que de proteger un interés público está teniendo la función de proteger a un posible delincuente ¿no? claro delincuente no declarado claro porque porque la ley le ampara o sea si el problema de todo esto es que en el derecho penal existe un principio fundamental que es el principio de legalidad y el principio de tipificación claro si una serie de conductas no están tipificadas como delito pues no se puede emprender un procedimiento penal al menos en España ¿no? claro a partir de ahí ya quiere decir que no no se puede hacer nada o sea que y por tanto que eso es un coladero claro para para este tipo de actuaciones yo hace tiempo me compré un libro cuando yo estaba en el cuando yo era funcionario un libro que un libro pequeñito sobre un tema que es el tema de la desviación de poder eso los que sois juristas conocéis bien ese concepto ¿no? y la desviación de poder consiste básicamente en es una corrupción que se da en el derecho administrativo consistente en que tú empleas la ley y aplicas la ley pero la aplicas con una intención torcida y para un fin distinto del que previó el legislador claro el problema de la desviación de poder es que los actos administrativos que se llevan a cabo con desviación de poder son muy difíciles de demostrar ¿por qué? pues porque la desviación de poder es algo que afecta al fuero interno es decir cuando un gobernante con la letra de la ley en la mano lleva a cabo una actuación injusta es muy difícil demostrar que esa intención es mala ¿por qué? pues porque el derecho vigila el fuero externo pero las intenciones son algo que lo que es muy difícil penetrar ¿no? por eso también es muy difícil que prosperen los delitos de prevaricación porque la prevaricación consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta claro ese a sabiendas hay que demostrarlo porque si no se demuestra que es a sabiendas pues será un acto equivocado pero digamos que la madre del cordero está en demostrar algo interno a través de pruebas externas muy difícil todo muy difícil entonces en el tema de las fundaciones yo lo que me ha parecido a mí es que existe una desviación de poder muy probable ¿por qué? pues porque digamos que hay cosas que nunca se llegarán a saber porque son cosas relativas al fuero interno a las intenciones de las personas y siempre será muy difícil demostrar que esa mala intención ha existido la única manera es que la legislación ponga condiciones importantes para evitar ese tipo de cosas como acaba de comentar J.C.A. en el caso del Reino Unido pero me parece que está ahí la madre del cordero porque al final el proceso como he comentado antes es que el dinero va del Banco Popular a fundaciones de fundaciones va a inmobiliarias opacas y de inmobiliarias opacas termina en los centros del Opus Dei entonces al final lo que lo que sucede es que un dinero que los numerarios o quien sea tenía que haber destinado a pagar impuestos termina en ellos mismos o sea que no se han pagado impuestos que no se ha contribuido con una obligación de justicia social o sea que es el pagar los impuestos yo me acuerdo que cuando yo era universitario y veía el mal uso que se daba al dinero público por parte de los gobernantes españoles yo una vez le planteé a un sacerdote numerario le dije oiga es o sea es injusto que los españoles paguemos tanto dinero de impuestos para que luego vaya a estas cosas lo que habría que hacer es no pagar impuestos me dice no dice las leyes civiles si son justas obligan en conciencia a un cristiano o sea y entonces bueno pues quiere decir que otra cosa es que a lo mejor un gobernante haga mal uso de ese dinero pero tú como ciudadano tienes que pagar tus impuestos a mí eso me lo dijo un cura numerario y luego pues de una manera u otra pues también lo he visto reflejado eso en documentos de la doctrina social de la iglesia o sea ¿por qué? pues porque los cristianos tenemos obligación de cumplir con las leyes civiles del país donde vivimos siempre y cuando no sean injustas aunque no nos gusten pero hay que ser buenos ciudadanos claro si tú a través de ingeniería financiera un dinero que debería ir a las arcas del estado empieza a dar vueltas por fundaciones y sociedades inmobiliarias opacas etcétera etcétera y termina en tus propias manos pues quiere decir que no has pagado impuestos quiere decir que a través de una serie de mentiras porque aparentemente has has funcionado legalmente pero en realidad ese dinero ha hecho un recorrido que termina en ti mismo pues al final resulta que que estás siendo un parásito de la sociedad porque estás viviendo de lo que otros pagan en impuestos para pues no sé en el en el chat he puesto que ni siquiera tendrías derecho a salir a la calle joder porque la calle los adoquines de la calle y el asfalto de la calle se paga con los impuestos de todos de una manera más o menos directa o indirecta a través de las entidades locales o de lo que sea pero es un dinero que parte de los ciudadanos y termina en los ciudadanos claro si tú resulta que sales a la calle utilizas todos los servicios públicos a precios que no son los reales sino mucho más bajos o utilizas las vías públicas o etcétera etcétera y no contribuyes tú eres un parásito así de claro entonces eso es lo que yo creo que que el que el el libro de Gareth Gore ha puesto ha puesto muy de manifiesto y y lo ha puntualizado muy bien bueno tiene la mano levantada Albert y Ricardo pero Ricardo estaba un poco antes o sea que vamos a darle turno a Ricardo y luego a Albert gracias Antonio también este cuesta sea y Diego la tiene levantada hablar de la de aviación de poder en el derecho público y tienes razón en el derecho privado hay un concepto parecido que eso digamos podría ser imputable a una persona de derecho privado eventualmente sujeto o persona física o jurídica que es el concepto del abuso del derecho y de de el concepto de fraude de ley entonces son dos conceptos que están en la legislación de muchos países pero que hablan básicamente de lo mismo como a través de una ley se pretende conseguir objetivos que no están amparados por ahí ¿verdad? entonces es una especie como de manipulación del ordenamiento jurídico para objetivos espurios y en el caso del abuso del derecho consiste en ejercer ilegítimamente un derecho de tal manera que se cause un beneficio para uno y un perjuicio para la sociedad por ejemplo ¿verdad? pero en el ejercicio de un derecho lo cual significa que ordinariamente esos derechos tienen límites entonces ahí ese tema está muy interesante el que se está tocando porque es un paso más en relación a la a la irregularidad de la organización que por un lado este manipula a sus miembros en temas de de manipulación patrimonial por otro lado también se ha visto el tema de la manipulación de herencias y testamentos de terceras personas y ahora se está escarbando el tema tributario ¿verdad? mediante el cual ya no se solo se burlan los derechos de personas particulares sino como como dices bien derechos de las sociedades a través de de la ausencia de recaudación de tributos válidos y vigentes gracias Antonio Álvaro Álvaro tienes la palabra bueno sí luego va JCA otra vez ok no solamente quería decir de que todos los estados y me refiero a los estados como gobiernos no solo Estados Unidos podrían enjuiciar al Opus Dei por evasión de impuestos eso me queda clarísimo pero en Estados Unidos lo escribí en el chat hay una una fiscal que enjuició a Donald Trump por evasión también de impuestos Leticia James es una morena fantástica y si ella se entera de esto estoy seguro que atacaría al Opus Dei por lo menos en Nueva York bueno yo te digo una cosa y ahora le damos la palabra a JCA pero pero yo a la vista del libro de Gareth Gore yo creo que lo que le ha alarmado al Opus Dei sobremanera porque si no no tendría no tendría explicación las reacciones tan furibundas que han llevado a cabo contra el libro de Gareth Gore incluso dos meses antes de que saliera o sea eso es algo que resulta inexplicable salvo que les haya dado en el clavo efectivamente yo creo que el libro de Gareth Gore pone el dedo en la llaga para que haya acciones penales contra miembros del Opus Dei de las fundaciones y de las entidades opacas que operan en todos estos países o sea digamos que es el libro de Gareth Gore ha puesto el dedo en la llaga de un presunto delito de banda criminal organizada internacional que bueno que yo creo que va a tener consecuencias o sea va a tener consecuencias de hecho os hemos enviado esta semana dos artículos muy largos uno de ellos es del actual arzobispo de Lima pero hay otro que os hemos enviado también los dos son sobre el sodalicio que como sabéis el Papa está tomando cartas cada vez más duras hacia el sodalicio ya ha expulsado a bastantes de ellos ha excomulgado a dos miembros del sodalicio que lo que hicieron fue interponer denuncias penales en Perú contra Escicluna y Bertomeu Escicluna es el obispo y Bertomeu es el sacerdote que fueron ambos enviados a Perú para investigar sobre el tema del sodalicio entonces ha habido dos miembros del sodalicio que les han puesto sendas querellas criminales con el fin de desprestigiar o la actuación de estos enviados papales y de entorpecer entonces el Papa les ha excomulgado culminantemente claro aquí se está ventilando un tema mucho más de fondo que lo apunta a este artículo que os he enviado y es que el sodalicio al igual que el Opus Dei ha conseguido tener un estatus amparado en los en el concordato de la Santa Sede con Perú en España serían los acuerdos de la Santa Sede y el Estado Español del año 1979 y en otros países ha hecho algo parecido en Argentina etcétera y el el estatus que ha conseguido el Opus Dei es el de ser equiparable a la estructura jerárquica de la Iglesia es decir a los obispos conferencias episcopales etcétera claro eso es muy grave porque amparándose en ese estatus el Opus Dei ha campado a sus anchas en todo en todos los temas de desgrabaciones etcétera etcétera y de fundaciones opacas entonces el claro eso es utilizar a la Santa Sede para fines presuntamente delictivos y por tanto eso pone en tela de juicio las buenas relaciones de la Santa Sede con los diversos estados yo no sé si tendrá relación o no esto que acabo de decir con las dos visitas casi sucesivas con un intervalo de una semana que han tenido lugar hace 15 días y 7 días primero por parte de Pedro Sánchez presidente del gobierno español y en segundo lugar Félix Bolaños ministro de justicia que es el ministerio que lleva las relaciones con las confesiones religiosas ministro de justicia relaciones con las cortes y presidencia o sea el ministro más importante del gobierno español se ha presentado en Roma personalmente y ha hablado con el papa después de que lo hiciera el presidente del gobierno una semana antes ¿de qué han hablado? pues no lo sé me imagino que habrán hablado de muchas cosas pero seguro que no han ido a perder el tiempo porque ni el papa ni alguien que está en el gobierno va a Roma a perder el tiempo entonces no sé de qué habrán hablado pero lo que sí tengo muy claro es que yo el 8 de julio en representación de la asociación nacional de vidas anuladas tuve la oportunidad de decirle cara a cara al ministro de presidencia justicia y relaciones con las cortes Félix Bolaños y al secretario de estado que lo tenía a su lado y a la directora general de libertad religiosa que la tenía al otro lado a los tres tuve la oportunidad de decirles que el estado español estaba siendo cómplice con esa situación porque cuando Alberto de la Era exnumerario del Opus Dei era director general de asuntos religiosos hizo la vista gorda y recibió una nota verbal de la anunciatura del Papa que entonces la llevaba Monteiro de Castro y que fue llevada por el director de la delegación de Pamplona Pedro Álvarez de Toledo y que sólo ese requisito era suficiente para considerar al Opus Dei parte de la estructura jerárquica de la iglesia y que desde el año 2004 hasta ahora los diversos gobiernos españoles han mirado para otro lado en esta cuestión y se han hecho cómplices de una situación así en donde una organización está campando a sus anchas aprovechándose de los beneficios que suponen los acuerdos iglesia-estado entre el gobierno español y la santa sede entonces yo creo que eso que yo le dije al ministro y a la directora general que tomó nota porque al terminar la reunión vino a hablar conmigo sobre el tema ese asunto estoy seguro de que no ha caído en saco roto y lo que no sé es si tendrá que ver algo con las dos reuniones que ha tenido este mes el Papa con estas dos personas y tampoco sé si eso tendrá que ver o no con la próxima actuación del Papa sobre el Opus Dei porque lo que está claro es que esa situación está afectando muy negativamente a las relaciones iglesia-estado está afectando muy seriamente o sea yo claramente le dije al ministro le dije al ministro claramente que el nuncio del Papa había mentido al Estado español y que el Estado español estaba admitiendo esa mentira durante 20 años eso se lo dije yo a Félix Bolaños cuando no me dijo nada pues en parte sería por educación y por cortesía pero yo me imagino que una cosa de estas no queda en saco roto a ver JCA tiene la mano levantada y Diego también vamos a darle paso a JCA que la tiene desde hace más rato doy un paso atrás aunque enlazo con todo lo que ha señalado para enganchar con lo que antes ha señalado Ricardo efectivamente hay un clarísimo abuso de derecho porque hay una profunda ilegitimidad y contrariedad o contradicción con lo que al derecho va dirigido y por lo tanto la justicia en la medida en que todas estas estructuras que se utilizan asociativas fundaciones etcétera utilizan instrumentos jurídicos de aquella manera pero instrumentos jurídicos para sostener todo el abuso de conciencia todo el abuso de trabajo laboral todos los abusos que estamos leyendo a diario en opus libros que hemos visto y están también desvelados en el libro de Vistagilinio que están también desvelados también en el libro de Gareth Borez al final todo esto es una utilización del derecho para un fin injusto o sea que en sí mismo la finalidad última a la que se sostiene a la que sostiene todas estas estructuras intermedias y opacas es una finalidad profundamente injusta y esto es esto es algo que claro no me extraña que le haya llamado la atención a un anglosajón para los cuales lo que dice la ley es decir lo que ha marcado el bien común a través de la ley es fundamental ellos miran hablan en los fideicomisos y en los trust y en las fundaciones fideicomisarias de que tiene que haber como tres deberes de los patronos de los que las dirigen y el primero es el de la obediencia a lo que dicen las leyes al bien común el segundo es la lealtad y la fidelidad a lo que dice el fundador y a la finalidad propia de la fundación y luego el cuidado y la prudencia y por lo tanto tienen como muy grabado que si lo que estás haciendo es utilizar esta figura para una finalidad que no es jurídicamente justa por hablar en términos un poco redundantes entonces es que esto se tendría se tendría que acabar y esto engancha con este aspecto que has comentado Antonio y es ¿qué irá pasando paulatinamente en Estados Unidos con toda la legislación que tienen ellos para controlar las donaciones entre países a fundaciones asociaciones etcétera si la finalidad a la que van dirigida son finalidades ilegales o criminales como puede ser el caso demostrado en el futuro supongo de las numerarias auxiliares argentinas todos esos donativos todo ese dinero que salga o que salga de Estados Unidos o que vaya a Estados Unidos a estructuras similares Estados Unidos lo vigila mucho y ese puede ser un nuevo flanco por el cual las autoridades fiscales americanas y las autoridades ya no las fiscales sino las autoridades criminales pues puedan prestar atención a esto no digo que lo vayan a hacer no tengo ni idea pero desde luego es un agujero un agujero por el que pueden empezar a mirar a ver qué está pasando entre las fundaciones de unos países y otros y por lo tanto los donativos y este libro desvela todo todo ese tránsito también y esa enorme libertad y opacidad con la que han estado jugando precisamente por esta falta de transparencia particularmente en nuestro país pero también en otros y para sostener toda esta estructura Diego mira permíteme que al hilo de lo que acaba de decir JCA haga un pequeño añadido y enseguida hablas tú no sé si habéis visto una serie que es una serie de televisión vamos una serie real narra hechos reales de una mujer que norteamericana que que montó una empresa de investigación según la cual simplemente con un pinchacito en la yema del dedo y que te secaron una gota de sangre con eso ya tenías un o sea tenías un análisis de sangre completísimo en en el acto por lo visto o sea inventó una máquina que era eso pero digamos que esa máquina falló y la financiación de todo ese montaje se hizo sobre bases falsas y claro embarcó ahí a un montón de gente que que de buena fe creía que aquello funcionaba hasta que se descubrió el pastel de que no funcionaba claro ahí todo eso terminó el día en que entraron en la empresa unos inspectores federales para comprobar la mentira de todo eso y ahí se acabó la la empresa de esta mujer esta mujer sigue actualmente en la cárcel Elizabeth Holmes se llama Anthony efectivamente esa es una serie que os la recomiendo a todos que la veáis me parece que está en Netflix y os lo recomiendo vivamente que lo veáis porque es el ejemplo de cómo se funciona en Estados Unidos y de cómo se funciona según los principios que acaba de comentar JCA que es el principio de confianza pero de respeto a la verdad de tal manera que si estás si te saltas esos principios cae sobre ti todo el peso de la ley o sea o sea ahí está Elizabeth Holmes ahora sigue todavía en la cárcel creo que le han caído no sé si han sido 22 años de cárcel quiero decir que esto es algo que quizá en España no nos damos cuenta porque en este país digamos que es todo un cachondeo pero lo que creo que al Opus Dei le ha llegado al fondo es darse cuenta de que el libro de Gareth Gore puede ser el principio de una investigación fiscal en Estados Unidos que le lleve a la cárcel así de claro Diego tienes la palabra Diego ah sí sí perdón 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 que estaba un poco despechado bueno un saludo para todos vamos a ver me voy a salir un poco de mi de mi zona habitual con los zoom pero tengo un dolor de estómago acojonante ahora mismo o sea lo digo de verdad tengo un dolor de estómago impresionante y no es que haya comido nada o que me haya sentado mal es esto 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 que se está hablando aquí me está produciendo a mí me está produciendo un dolor grande lo digo en serio no sé yo he visto ya me conocéis un poco por donde me muevo yo cuando hablo pero yo he visto cosas yo he visto cosas como por ejemplo bueno todos en principio hay que decir que todos tenéis una razón todos tenéis razón los que estéis hablando hoy de una manera clara no por haceros la ola sino porque entre todos como me decía un amigo el otro día entre todos hablando comentando estamos llegando por fin a ver qué hay detrás de esto que se llama Opus Dei Opus Dei bien en la obra se hablaba de hacer el Opus Dei no el Opus Diaboli pues yo creo que es que conocían la palabra Opus Diaboli ¿por qué? pues porque por los frutos los conoceréis entonces esto es el asalto al reino de la prevención o el asalto al reino de la ponzoña es decir desde cuando con perdón cojones en el Opus Dei hay reuniones para sólo hablar de pasta para sólo hablar de sociedades interpuestas para sólo hablar de fundaciones para hablar sólo de cómo sale el dinero y me llega a mí como mínimo la misma cuantía sino incrementado así a mí me recuerda que cuando yo terminé la carrera me dieron una beca y estuve tres meses porque me tocó hacer en la estación una empresa yo llevo la contabilidad y me decía el señor de la empresa dice mira yo he vendido seis y me ha costado la mercancía cuatro yo quiero dos digo sí se llama Antonio Antonio igual que tú y me decía yo le decía sí pero tú tienes que pagar impuestos ¿no? no, no, no yo he vendido seis me ha costado cuatro quiero dos claro la mafia ¿no? eso es la mafia sino que más entonces cuando uno os oye hablar cuando uno ve la cantidad de comentarios en el sentido este que estáis hablando algunos con una preparación enorme como algunos de los que habíais hablado esta tarde ¿no? que se os nota precisamente que manejáis el tema en el sentido jurídico ¿no? del asunto en el sentido financiero económico mercantil incluso en el derecho internacional ¿no? pero yo digo ¿y esto qué cojones tiene que ver con Dios ¿no? ¿cómo? o sea ¿desde cuándo hago una pregunta a todos y incluso a los que vais a oír esto luego para que por favor os lo respondáis aunque sea en el silencio de dar un paseo sin un dolor de estómago como yo tengo ahora mismo o sea ¿desde cuándo esto se da en el Opus Dei? porque esto ¿qué tiene que ver con Dios? no tiene nada que ver ¿qué ha pasado para que nadie eran gente preparada eran gente con capacidades humanas importantes no dijera nada o sea ¿cómo se ha creado un entramado que llega a afectar a la iglesia? claro que sí Antonio el Opus Dei es el problema ahora mismo importante bajo mi punto de vista no porque yo haya pertenecido a la institución sino porque creo que es el mayor problema que afronta la iglesia ahora mismo a nivel estructural llegando hasta el punto como habéis comentado ahora de que en algunos en algunos sitios países bueno a nivel interno desde luego se creen que son estructuras jerárquicas de la iglesia con todo lo que ello comporta ¿de qué? de beneficio económico de la pasta coño de la pasta ¿qué es lo que buscan? yo siempre me he negado estos años atrás a admitir que detrás del Opus Dei lo que había es un interé económico la verdad a lo mejor ha sido ingenuo una vez más en mi vida ¿no? pero yo claro ante los hechos uno tiene que rendirse ¿no? y nos tenemos que rendir ante los hechos entonces ¿desde cuándo esto es así? ¿desde cuándo se dan estas reuniones a altos niveles? ¿desde cuándo se empezó a prever toda esa o a diseñar toda esa red de empresas de fundaciones de sociedades auxiliares por favor pero esto nadie se plantea nada dentro de la iglesia tampoco ¿no? entonces por eso digo que esto es el reino el asalto al reino de la ponzoña porque esto en el fondo hablar de estos dineros y de dinero perdón de estos temas que son dinero pues nada tiene que ver con la religión nada tiene que ver con Dios nada tiene que ver con el amor con la caridad hay un vídeo que el otro día me mandó una amiga que yo estaría dispuesto a mandárselo a Ocari si me dijera qué dirección de ahí me tiene ¿qué es? no te lo va a decir alguien es un decir seguro que alguno hay por ahí que me la manda pero hay una cosa con perdón para los que no sean creyentes pero hay una cosa que dice revelación de las almas del purgatorio sobre lo que ocurre cuando uno se muere es de María Simma de María Simma sí de María Simma que tú has leído pues anda a leer verlo hombre verlo dejaros de rollo de los de tiros ahora os veis eso tranquilito un par de horas sentadito como queráis dando un paseo a poder ser sin dolor de estómago y lo veis y entonces yo he visto ese vídeo y entonces he dicho hago en la mar digo yo me hicieron pedirle dinero a una señora y siento pena ahora mismo la verdad por eso me está doliendo el estómago ahora y entonces a mí me mandaron a pedirle dinero a una señora mayor y yo no quería yo no quería ir y aquella señora mayor ¿por qué me mandaron? pues porque porque yo dije que tenía dinero porque yo dije que tenía dinero y es verdad que lo tenía y recuerdo que tocaba el piano aquella mujer y yo fui allí a pedirle dinero para el club y me acuerdo que me levantó la mirada aquella mujer una mirada preciosa siempre la tendré y perdóname un segundo bueno me ha dicho que no me daban dinero para el opus rey ¿no? señora manatilidad y yo siempre me ha dado pena porque digo ¿por qué le plantea aquello a esta mujer? ¿no? si yo sabía que aquello no era para lo que era ¿por qué? porque yo había visto yo había visto que a mí me habían hecho pedir una serie de dinero para crear una serie de asociaciones darle forma jurídica a los centros de San Rafael para crear asociaciones de forma que pudieran captar dinero recolectar dinero para ciertas actividades ¿no? y yo vi como aquello lo hicimos bien porque estuvimos varios haciéndolo lo hicimos bien ciertamente y nos dieron dinero pero aquí el dinero pasó por delante mía y se fue para hacer arreglos en los centros y no para las actividades que se habían dicho y tuvimos una inspección creo que alguna vez contesto creo y cuando yo no lo has contado me lo has contado a mí en privado pero aquí no lo has contado bueno y cuando yo una tarde pues me encontré con que nos visitaron unos funcionarios pues claro me acojoné la verdad pero no porque yo hubiera hecho algo mal porque yo había hecho lo que me habían dicho sino porque yo tenía que atender a algo que yo entendía que allí había habido pues una desviación de fondo y yo era muy joven tendría tendría 21 años 22 imaginaros 21 años 22 y entonces fui a hablar con el director un magnífico director del Opus Dei todavía está en el Opus Dei y me dijo no eso te buscas tú la vida porque el Opus Dei no va a dar la cara por esto porque quienes habéis pedido el dinero para eso sois vosotros con vuestros firmas y con vuestro DNI y era verdad era verdad entonces yo no me he dado cuenta de aquello cómo fui yo capaz de pedir dinero a aquella señora amiga de mis padres una señora mayor bueno aquella señora fue muy lista y aquella mirada que tenía que nunca se me iba a olvidar me dijo muy bien me dijo que no iba a dar dinero de lo cual me alegro pero claro aquello cuando yo retrotraigo digo a mí hay algo ahí que yo hice mal en mi vida que era pedirle a esta mujer dinero y os lo digo francamente no me importa y no me estoy abriendo aquí en plan humilde ni nada yo tendría que pedir perdón a Dios por eso porque le pedí perdón por perdón porque le pedí a una persona para algo que yo no creía entonces si a mí me hicieron eso y perdón por el que me he extendido y un poco que me he quedado un poco entrecortado al contarlo porque me trae el recuerdo de aquella señora tan buena digo Dios mío pero esto desde cuándo cómo se puede producir esto en tanta gente cómo se puede con esa expresión que usaba José María Escribá cauterizar cauterizar en este caso se nos cauterizaba la conciencia yo lo digo a todos los que vayan a escuchar esto después seáis numerarios agregados seáis lo que seáis numerarios auxiliares estáis en puestos de dirección o no de verdad pensadlo cómo coño permitís esto hombre no os estáis dando cuenta del abuso no sabéis que con ese dinero hay gente que como yo he visto que ha dado dinero quitándoselo de comer yo fui agregado tengo esa suerte porque he podido conocer gente muy humilde muy humilde y había gente que se quitaba el dinero mis mismos padres entonces cuánto dinero se ha pedido de manera mal intencionada pues de todo ese dinero se va a dar cuenta porque y con esto acabo no he querido caer en lo técnico tengo aquí apuntado medio folio de cosas técnicas para poder hablar hoy he decidido hablar así en este registro porque de todo eso de nadie nadie se ríe de Dios de Dios nadie se ríe entonces vais a dar cuenta de cada céntimo de cada duro de cada peseta de cada palabra de cada pensamiento de cada mala intención que habéis tenido o por lo menos de todas aquellas intenciones que una vez descubierta la verdad os habéis callado solo digo eso de momento Albert antes de que hables tú voy a hacer un pequeño apunte sobre lo que ha dicho Diego porque Diego ha mencionado un vídeo de una vidente que se llama María Sima que murió ya hace bastantes años entonces yo cuando estaba en el Opus digamos que me lo leía todo lo que podía de este tipo de cosas luego he cambiado de opinión con el tiempo y he decidido no creer nada más que en los milagros del Evangelio y punto porque creo que las revelaciones particulares si verdaderamente son revelaciones que podrían no serlo porque podrían ser simple sugestión o alucinaciones o ideas geniales de de tipo particular pero yo recuerdo que leí dos o tres libros de María Sima y bueno ahí se contaban cosas muy extraordinarias pero lo único que se me ha quedado de la lectura de aquellos libros es una única idea y es que en la otra vida nos vamos a llevar sorpresas o sea que eso que decía el chiste de Mingote de los tiempos del concilio Vaticano II que están dos señoras muy horondas diciendo desengáñate fulanita al cielo nos iremos yendo los de siempre al cielo nos iremos yendo los de siempre nada de concilio ni de tontería bueno pues María Sima en su libro llega a decir cosas muy llamativas a mí hay una cosa que me gustó mucho porque María Sima decía en su libro quienes se habían salvado y uno de los que mencionaba era John Lennon y hombre pues John Lennon que es el tío que mejor me ha caído a mí de los últimos años de mi vida y que tenía una vida un poco controvertida bueno quiero decir que todo esto no tiene yo no le doy valor a todas estas cosas pero lo que sí me quedó muy claro de aquel libro y sí le doy valor es la idea esa de que en la otra vida nos vamos a llevar sorpresas porque eso que dice el señor de mi reino no es de este mundo bueno pues eso es como para tomárselo muy en serio o sea que que vivimos en un mundo en donde hemos creado una mitología en torno a la religión católica y los primeros que han creado esa mitología son los católicos y en concreto los obispos los sacerdotes y muchos autores cristianos o sea Antonio perdón que te diga el ah perdón termina termina no no lo que decía es esto o sea que sin entrar en más detalles porque creo que yo pienso que lo que pase en el otro en la otra vida no lo sabemos ni lo sabremos en esta vida porque Dios lo ha dispuesto así o sea que en la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro lo deja muy claro entre entre vosotros y nosotros hay una distancia insalvable o sea quiero decir que a nosotros los que estamos en este mundo se nos pide fe en Dios fe en Jesucristo pero esa fe supone la prueba de no ver y de no tener acceso a lo que pasa al otro lado de esta vida pero lo que sí me parece que es una idea interesante de los libros de María Sigma es esa idea que también concuerda con lo que viene en el apocalipsis que es que hay que estar vigilantes porque digamos que no está todo dado ni al cielo se irán los de siempre ni para ir al cielo basta con cumplir las normas del plan de vida de San José María y luego no vivir la caridad eso no vale o sea no vale o sea lo que vale es morir en Cristo y no sabemos quién ha muerto en Cristo y quién no ha muerto en Cristo y por tanto probablemente nos vamos a llevar muchas sorpresas eso es lo que a mí me quedó Antonio pero yo lo que quería decir me parece muy bueno el comentario que estás haciendo insisto sobre él yo no he citado a María Sigma dándole un valor absoluto a María Sigma incluso hay algunos que yo he visto que no estoy de acuerdo pero como cosa concreta ya que no lo pudéis hablar tanto de concreciones y de cosas pequeñas pues hay un vídeo de siete minutos que es María Sigma que en cualquier caso era una buena mujer que puede estar equivocada que yo no sé dónde está John Lennon no tengo ni idea no me corresponde a mí decirlo me da igual ojalá se haya salvado bajo mi punto de vista pero no lo sé yo no voy por ahí voy por cosa concreta a decir oiga véase el hombre salga usted de la dinámica al referirme a Ocaris antes de las publicaciones internas y libros relacionados siempre con el Opus Dei y vea otra cosa como decía San Pablo examinarlo todo quedaros con lo mejor y punto y final es lo que he pretendido y en cualquier caso efectivamente yo vuelvo a insistir en la pregunta desde cuándo pasa esto no lo pude porque es importante responderla aunque leyendo el libro de Gareth Gort se puede ver un poco se puede ver algo y desde cuándo se está consintiendo todo eso es que esto da para mucho da para mucho Albert tienes la palabra gracias Antonio voy a empezar por responder lo que acaba de decir Diego yo creo que el fundador no tenía o sea pocas personas tienen una idea completa de lo que van a crear él empezó con unas cosas y como iba fue avanzando fue cambiando y vio a cómo vivían los ricos que tenían empleados y todo eso y entonces eso lo acopló a Logos Day pero el día uno no tenía la idea completa esa es mi apreciación ahora volviendo a lo del dinero yo solamente quería decir que no hay que olvidarnos de que Al Capón lo agarraron por los impuestos por la evasión de impuestos con todos los crímenes que hizo entonces igualito va a ser lo que ha violado las conciencias y el fondo interno el foro interno eso no no haya una ley que lo pueda pagar en esa vida pero por otras cosas se le va a hacer pagar a la institución que estoy hablando ¿no? y también quería mencionar de que en el artículo si Antonio dijo que lo había mandado a todos los miembros del grupo el cardenal nuevo cardenal del castillo del Perú dice algo que Castillo 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 Matasoclio si él menciona sobre el soalicio pero esto se aplica a lo que usted también su intención original no era no era religiosa era captación de poder captación de dinero y razones políticas y eso es lo mismo que ha hecho no sé si lo empezó desde el día uno lo pude pero definitivamente tienen ponen o captan gente con poder y las posiciona en lugares estratégicos de la política para hacer manipulaciones políticas ¿no? y eso pues no es la razón de una organización religiosa creo que por ahí el Papa podría disolverlos ahora en el caso del soalicio está votando a los cabecillas como queriendo salvar la organización pero la organización no es salvable y lo mismo creo que se aplica a lo que usted entonces creo que mejor sería disolverlos a todos y después escomulgarlos o quitarles el sacerdocio o alguno obispo sacarlo de obispo aunque sea retirado eso sería más efectivo pero bueno yo no soy yo creo que el Papa está pecando de muy bueno de ser demasiado bueno mira Albert sobre esto que estás diciendo yo creo que el Papa tiene un papelón muy difícil ¿no? o sea yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en que quizá el principal problema del pontificado de Francisco es qué hacer con el Opus Dei porque el Opus Dei se ha convertido claramente en un problema importante para la iglesia y para la sociedad y luego aquí he visto un comentario de María Sanz en donde dos comentarios que me han parecido muy interesantes y que uno de ellos habla de que es alucinante como en cuestión de muy pocos días están promoviendo la figura de Luis Valls de forma ininterrumpida ¿no? ¿por qué? pues porque efectivamente ahí es donde donde está la raíz de todo esto o sea Luis Valls ya ha fallecido habrá ido a dar cuentas a Dios de su vida pero ahora mismo quizá sea difícil o quizá no tan difícil a la vista de los documentos hacerse una idea de hasta qué punto Luis Valls ha sido manipulado o él ha sido uno de los manipuladores parece que ha sido uno de los manipuladores o sea hay que tener en cuenta que en una banda criminal actúan todos y coordinadamente o sea que lo característico del delito a través de banda criminal es que existe una división del trabajo o sea que cada uno ocupa su función pero todos actúan coordinadamente ¿eh? cada uno desempeñando un papel ¿eh? entonces muchas veces a lo mejor se podrá reconocer que hay un jefe de la banda pero también es verdad que el jefe de la banda solo no podría hacer nada ¿no? o sea que cuando existe una organización criminal hay que tener en cuenta que uno no actúa solo sino que son varios y luego María Sanz también ha manifestado que bueno pues que que políticamente pues ni Pedro Sánchez ni Bolaño son gente de fiar bueno quiero decir que aquí yo al mencionar la figura de estos dos políticos españoles no he querido hacer ningún juicio de valor político ¿eh? pero lo que sí me interesa es dejar claro que sean como sean estos dos políticos y sea cual sea las ideas políticas de unos y otros y la moralidad o inmoralidad de estos dos personajes lo que sí es cierto es que hoy por hoy son el presidente del gobierno español y el vicepresidente más importante del gobierno español que lleva en concreto los temas de las relaciones iglesia-estado y a lo que nos atañe en este coloquio que son las cuestiones vinculadas salopus dei yo lo único que he querido decir es que son las personas que tienen competencia legal para tratar un tema como son las relaciones iglesia-estado con independencia de cuáles sean las ideas políticas que ellos sustentan con independencia de si lo hacen bien o mal y con independencia de las opiniones que cada uno de los que estamos aquí tengamos sobre cada uno de ellos lo que es algo incontrovertible es que ahora mismo los temas de las relaciones iglesia-estado descansan fundamentalmente en estas dos personas y bueno pues yo no digo que hayan ido al Vaticano a hablar de este tema ni que en el caso de que hayan hablado con el Papa de este tema este haya sido el único tema porque ahora mismo hay otros temas muy gordos muy gordos como es el tema de Marruecos el tema de la inmigración el tema de las relaciones con Marruecos el problema del Sáhara el tema árabe el tema de Israel y los países árabes el reconocimiento del Estado palestino por parte del Estado español que causa problemas de tipo internacional muy fuertes en fin o sea que y también no hay que olvidar que el Papa querámoslo o no a mí la verdad es que no me parece bien yo de ahí tengo mi propia opinión personal yo creo que el Papa no debería ser jefe de Estado pero hoy por hoy el Papa es jefe del Estado Vaticano y que el Estado Vaticano querámoslo o no por razones históricas es el que tiene el cuerpo diplomático más antiguo del mundo o sea quiero decir que todas esas cosas pesan en la escena internacional y todas esas cosas pues puede que hayan sido tema de conversación del Papa con el presidente del gobierno español y con el ministro de presidencia y justicia o sea que con independencia de que nos caigan bien o mal o lo que sea y con independencia de que nos guste o no nos guste a unos o a otros que el Papa tenga una función política que la tiene también como jefe de Estado o sea es que que de eso yo creo que no hay que escandalizarse o sea hay hay unos unos me parece que fueron los pactos de Letrán que firmó el Papa Pío no sé si fue Pío XI con Mussolini en el año 29 a partir de los cuales el Estado Vaticano perdió o sea quedó quedó configurado como un como un Estado o sea tiempo atrás había perdido los estados pontificios bueno o sea que quiero decir que todo esto son avatares de la historia y que ahora mismo estamos ese es el mundo en el que vivimos nos podrá gustar más o menos pero pero si el presidente del gobierno español va a Roma y tiene una conversación con el Papa que no trasciende el contenido pues evidentemente tratarán de temas internacionales y también tratarán de temas bilaterales o sea eso es algo que es lo normal y bueno pues no sabemos claro no sabemos de qué yo por eso en el mensaje de Whatsapp que os envié ayer lo planteaba esto simplemente como una pregunta o sea no como una afirmación porque lógicamente no lo sabemos pero que llama la atención o sea llama la atención que haya ido el presidente del gobierno y a continuación el ministro de presidencia en un momento en el que el Opus Dei tiene un problema morrocotudo con el Opus Dei hemos tocado le vamos a dar la palabra ahora a Ricardo y a continuación vamos a tocar otro punto que estaba en el orden del día de hoy que es el siguiente y es que hemos hablado de que de la incidencia que tienen los las manipulaciones y los y las ingenierías financieras del Opus Dei en la economía norteamericana y en la y en la estructura financiera norteamericana y el peligro que puede suponer para el Opus Dei el haber actuado como ha actuado en los Estados Unidos otro tema que yo quería también tocar es que todo esto no sucede en un momento cualquiera sino en un momento en el que el Papa ha manifestado muy a fondo una serie de cuestiones de economía que son las que vamos a tratar después de que hable Ricardo que es lo que se ha dado en llamar la economía de Francisco que no es un sistema económico sino son una serie de ideas que el Papa sacó en noviembre del año 2019 y que están teniendo cierto predicamento a nivel mundial y eso hay que verlo dentro de unas declaraciones que el Papa ha hecho continuamente y es que el Papa viene diciendo desde hace mucho tiempo que en la Iglesia Católica se ha puesto durante mucho tiempo el foco en los pecados contra el sexto y el noveno mandamiento pero que hay otros pecados muy gordos muy importantes que son los que hacen referencia a la justicia al séptimo mandamiento y que son pecados muy graves en esta semana que ha fallecido Gustavo Gutiérrez que es el mayor representante de la teología de la liberación pues en el momento de su fallecimiento parece que el mundo se ha dado cuenta de que era un hombre extraordinario en Perú ya lo sabían si os leéis el artículo que os he mandado del obispo de Lima de Carlos Castillo Matasoglio veréis las cosas que dice de él y podemos ver que quizá fue un hombre profético y muy poco entendido en su tiempo porque se le confundió con un comunista y no tenía nada que ver con eso pero la iglesia no puede dejar de mirar hacia los más pobres y eso no es una cuestión de la teología de la liberación eso es sencillamente el discurso inaugural del ministerio de Jesucristo si os leís el evangelio veréis que Jesucristo abrió cuando llegó a la sinagoga para empezar su ministerio público abrió la biblia por el profeta Isaías que era su profeta preferido y ahí se habla de cuál es el programa de Jesucristo que es dar la liberación a los oprimidos etcétera etcétera y eso exactamente es lo que ha hecho y lo que ha predicado Gustavo Gutiérrez y eso exactamente es lo que el Papa viene intentando que se lleve a cabo en la iglesia dejar de mirarse a los huevos y empezar a mirar al prójimo bueno Ricardo tienes la palabra gracias Antonio las palabras de Diego son verdaderamente elocuentes y me solidarizo mucho con él y lo ponen a uno a pensar creo que me hicieron recordar algo que yo comenté el primer día que participé en estos coloquios que fue que durante mucho tiempo a mí me dio vergüenza decir que haya pertenecido a esa organización y me daba vergüenza porque pensaba en el posible daño que pude haber causado a alguna persona ya no me da vergüenza decirlo pero lo que voy a hacer tampoco es justo es comprensible pero no es justo que uno juzgue su pasado con el conocimiento que tiene en el presente pero en muchísimos casos los que aquí presentes que estuvieron como miembros o colaboradores permanentes de la organización digamos pues pudieron haber actuado de buena fe y también es probable que lo hayan hecho así y también hay que cargar mucho de responsabilidad el tema del plano inclinado y de la manipulación progresiva casi insensible como la fábula de la rana que se le va calentando el agua y no la siente y también en el tema de la vulnerabilidad en la cual fueron colocados los miembros siendo incluso adultos para que respondieran a una cierta serie de requerimientos yo también pedí dinero a favor de esas organizaciones incluso recuerdo que mi mamá no tenía dinero y me regaló un mantel y que se lo dejé al centro es algo que me hubiera gustado recuperar pero no es posible porque era parte del patrimonio de Madrid entonces cuando uno piensa en eso cuando piensa en lo pequeño por ejemplo en las visitas a las llamadas visitas a los pobres de la Virgen en la que no importaba los pobres sino el acto proselitista y luego piensa en lo grande que es este tipo de de actividades estructuradas que llevan a lo que has llamado ingeniería financiera a lo que Jota se ha llamado esta estructura de abuso de los límites de la legalidad o de incluso de actuar dentro de la legalidad pero para quienes es puros uno se da cuenta que el entramado es mayor del que uno del que uno conocía como cada uno tiene su historia y algunos habrán pasado un mes y otros habrán pasado 30 años y algunos acaban de salir y otros salimos hace 30 años y no conocemos qué ha pasado desde el año 94 en adelante pues cada uno podrá verlo desde su perspectiva pero lo que sí creo que vale la pena recapitular del comentario tan valioso de Diego es que es propio digamos de nosotros adquiriendo conocimiento y por eso podemos ajustar nuestra actividad de conformidad con el actual conocimiento y nuestro juicio es de valor pero que no es saludable tampoco pensar en juzgarnos en lo que actuamos en el pasado de conformidad con el conocimiento que tenemos en el presente porque en ese momento actuamos según la conciencia que teníamos y sobre todo cuando las personas han sido captadas de una edad muy temprana en la cual la vulnerabilidad era todavía mayor y además se aprovecharon de otros elementos subjetivos relevantes como podría ser sus deseos de servicio a los demás la caridad los deseos de bien común de justicia social en fin incluso los intereses culturales e intelectuales que fue por donde me pescaron a mí entonces digamos que en ese sentido comprendo bien lo que ha manifestado este Diego y sí coincido con él en que es asombroso como uno empieza a rascar estos temas y uno va jalando a otros y se encuentra uno con un entramado más complejo del que se hubiera imaginado que hace ver que es verdad las aseveraciones de algunos que afirman que esta y otras organizaciones con esta misma naturaleza tienen características de sectas destructivas y pueden ser dañinas no solo para las personas ni para la iglesia católica sino también para la sociedad gracias bueno yo quiero abundar en lo que acabas de decir y también en una idea que me ha venido a la cabeza cuando hablaba Diego y es que me parece a mí que puede suceder y yo creo que a Diego le ha pasado mientras estaba hablando aunque no se le veía el careto yo creo que puede suceder y pasa pasa a personas que han abandonado el Opus Dei que al recordar determinados momentos de su vida en los que voluntariamente pero inconscientemente colaboraron con cosas que ahora mismo todos reprobamos pues quizá les pueda venir cierta inquietud cierto remordimiento cierto escrúpulo cierta no sé como lo diría yo o sea cierto sentido de culpabilidad tal yo la verdad es que igual la verdad es que creo que no me lo merezco pero creo que Dios de eso de todo eso me ha curado o sea y me curó prácticamente al salir del Opus Dei o sea que quiero decir que a mí me parece que hay una cosa muy clara y es que aquello en lo que uno no ha tenido plena responsabilidad y que lo ha hecho siendo utilizado pues es algo de lo que uno yo creo que tiene que tener la conciencia muy tranquila muy tranquila y digamos que ni siquiera es una equivocación propia o sea hay que pensar en que nos han comido el tarro o sea como literalmente se suele decir ¿no? y y nos han utilizado como marionetas para algo en lo que ni siquiera creíamos pero que por obediencia pues nos parecía que nos iba en ello la vida eterna ¿no? y yo creo yo le doy muchas gracias a Dios de haberme ido del Opus Dei creo que que es de las cosas mejores que es quizá la mejor decisión de mi vida ¿no? el haberme ido de esa secta y no lo sé eso lo tendrías que preguntar al tío de Hércules a ver a ver Manuel silencia aquí al personal por eso por Dios si lo tendrías o sea que yo creo que el y no tenía que hacerlo con a ver silenciar a todos ya está bueno entonces lo que iba diciendo es que que quizá uno de las cosas peores del Opus Dei es el daño psicológico que ha hecho a las personas más allá de su salida del Opus Dei o sea el que ese daño psicológico no sólo se ha producido durante el tiempo en el que han estado en el Opus Dei sino también durante los momentos en los que se fueron del Opus Dei y lo peor es después ¿no? a mí me ha venido a la memoria cuando hablabas tú Ricardo el documental este que alguna vez hemos mencionado en estos coloquios que hizo Jordi Évole que se titula Amén Francisco Responde en donde ahí se reúnen el Papa y unos cuantos jóvenes que podríamos llamar alternativos entre comillas o sea de sensibilidades muy variadas ¿no? en un lugar no determinado de Roma y el Papa se somete ahí a un diálogo sincero y franco y sin tapujos en donde todos estos chicos y chicas le dicen al Papa todo a bocajarro sin ningún tipo de prolegómenos ¿no? y yo me acuerdo bueno ahí en ese coloquio estaba Juan Cuatrecasas el que fue abusado por el numerario este pero también estaba una chica que me acuerdo una chica que había sido religiosa había sido monja y había sido tal la decepción y el maltrato psicológico que había recibido en la orden religiosa donde había estado que se había salido y había abandonado la fe totalmente ¿no? y yo no sé el tiempo que hacía que se había producido en ella ese cambio pero se la veía muy herida muy herida ¿no? y recuerdo que el Papa una de las cosas que le dijo siempre me acuerdo ¿no? le dijo le dijo que primero le dijo que le parecía muy bien que ella tomara esa postura o sea que porque era una postura espontánea ¿no? o sea y que pero le dijo dice pero aunque tú no lo sepas alguien te cuida alguien te cuida yo creo que ahí el Papa estaba haciendo referencia al Espíritu Santo a Dios a la providencia de Dios y a mí por lo menos esa esa idea no solo me gustó muchísimo en ese momento cuando la vi en boca del Papa sino que también es una idea que yo la he tenido desde el principio de mi salida del Opus Dei ¿no? y esa idea junto con otra que es la idea de que nada está perdido nada está perdido o sea que la vida anterior la vida en la que vivimos en el Opus Dei engañados mentidos tampoco es una vida perdida ¿no? y me parece a mí que lo lo esencial es integrar todas las etapas de la vida porque todo tiene sentido ¿eh? o sea y quizá el principal problema y yo esto lo he comentado muchas veces porque creo que es estoy convencido de ello el principal problema de cualquier persona no solo de los que hemos sido del Opus Dei sino de los que son o de los que nunca han sido o de cualquier persona el principal problema es entender la propia vida entender la propia vida o sea porque es difícil entender la propia vida es difícil ¿eh? a uno le pasan cosas y hay veces que uno dice ¿cómo es que esto me ha pasado a mí? o ¿cómo es que esto me está pasando? claro eso de alguna manera también responde a a que por mucho que pasen cosas malas nunca terminamos de acostumbrarnos a las cosas malas o sea siempre pensamos que las cosas malas son poco menos que irreales ¿no? pero no es verdad o sea las cosas malas son reales y nos pasan a todos y nos han pasado y nos pasarán o sea la cuestión yo creo que está en en intentar entender la poca la propia vida e intentar integrar en nuestra vida las cosas buenas y las menos buenas y lo más difícil es integrar momentos de la vida en los que pensábamos de una determinada manera y momentos como el actual en donde gracias a Dios no pensamos como cuando éramos el Opus Dei o sea que es que es muy difícil o sea todo esto que acabo de decir es que es muy difícil pero creo que por ahí va la cosa y me parece a mí que lo que o sea que si estos coloquios como decía Ricardo al principio de la reunión de hoy si estos coloquios son positivos para muchas personas es sencillamente porque son coloquios y porque son en libertad porque el el hablar digamos que supone también reflexionar y conocer lo que lo que les ha pasado a otros y darse cuenta de que lo que me ha pasado a mí también les ha pasado a otros y que no somos bichos raros sino que es que hemos estado metidos en una secta coño a veces parece que se nos olvida disculpa por no levantar la mano pero un comentario muy rápido mira os agradezco a todos a tus palabras ahora Ricardo los que por el chat me habéis dicho algo ciertamente me he derrumbado un poco lo reconozco yo que no lo puse igual que todos fuimos educados en estar perfectos en cada momento controlados bueno pues a mí el recuerdo de esta señora pues me ha hecho la palabra que me estaba produciendo era pena y la pena me estaba impidiendo hablar y me estaba produciendo una pena grande se me ha caído una lágrima es lo que intentaba yo repomponerme un poquito pero no hay que quitarlo efectivamente pero también quiero decir una cosa tú claro que te crees lo que dices porque además te conozco a ti digamos Dios como tú dices pues te ha hecho ese favor de perdonar todo de olvidarte de encajar todo pero también el corazón yo porque hablo con gente cada vez hablo con más gente de gastar la obra y a mí también me pasa a veces el corazón grita es lo que me ha podido pasar o a otra gente con otros testimonios y también hay que dejar lo que grite porque el corazón requiere de infinitud el grito grita el infinito o sea grita a Dios grita a que el hombre está bien hecho estamos bien hechos no estamos mal hechos cuando salimos de fábrica estamos bien hechos otra cosa es luego las circunstancias de la vida e instituciones como esta pues que nos perjudican enormemente entonces también me gustaría decir eso simplemente que a veces también hay que dejar que el corazón diga o si hay nostalgia o si hay cualquier sentimiento similar en el fondo lo que se está dando es un reclamo de algo mayor de Dios de una plenitud y entonces claro ese contraste pues es doloroso simplemente por si alguien también a lo mejor mi camino no es el tuyo por ejemplo en este sentido porque en mi caso digamos como el de mucho que compruebo pues tienes que ir encajando 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 cosas y ciertamente estos coloquios pues sirven y sirven a uno mismo al principio y a otros porque muchos no participan no se atreven no quieren no se ven capacitados pero los oyen y luego te preguntan y luego te dicen pues aquello que dijiste yo me reflejé o aquello me ayudó esto todos tenemos lo sabemos que nos pasa todo con las personas en fin nada más que eso bien bueno entonces si si queréis podemos comentar un poco la otra idea que yo traía como como idea fuerte del coloquio de hoy que es por qué el libro de Gareth Gore y por qué el libro de Paus Lavistañino han supuesto tal revuelo a nivel interno en el Opus Dei hasta el punto de que hace dos meses el administrador general del Opus Dei explicó públicamente en la página web del Opus Dei cómo entran los dineros y cómo salen los dineros o a qué se dedican o etcétera etcétera en el Opus Dei o sea que el sentir esa necesidad de explicar cosas el sentir la necesidad de hablar de Luis Valls como si fuera un santurrón desconocido hasta el día de la fecha cuando se han olvidado de él desde el día en que murió todas estas cosas es que son un poco tontos coño o sea es que todo esto delata que les está escociendo tanto el libro de Paula Vistañino como el de Gareth Gore o sea que son dos libros que han dado en el clavo pero no es sólo la cuestión posible que podría terminar sucediendo de un imputamiento penal contra el Opus Dei en Estados Unidos y eso ya veremos si llega que podría llegar perfectamente y que además ya no es ya no sería nada nuevo porque en Argentina ya les han imputado o sea que quiero decir que ya no pueden decir que esto es una cosa puntual de un momento determinado en un centro determinado bla 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 no 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 es que en Argentina ya han imputado a los conciliarios del Opus Dei de los últimos 30 años y al sacerdote secretario regional y no han imputado a Mariano Facio pero está denunciado por lo mismo que han imputado a los otros o sea que quiero decir que ya la imputación institucional está ahí en los tribunales ordinarios en Argentina el libro de Gareth Gore pone los pelos de punta a los directores del Opus Dei en la medida en que Estados Unidos podría ser el segundo lugar donde les dieran el palo pero hay otro tema que también hay que tenerlo en cuenta y es el Papa o sea hace años con Juan Pablo II a lo mejor podría ser reprochable hablar de la teología de la liberación o podría ser reprochable pues no sé que pues que un cura pues tuviera tuviera una una mujer con la que conviviera clandestinamente y tuviera varios hijos o sea pero este Papa ya lo ha dicho repetidas veces que tenemos que pensar en no focalizar la moral solo en cuestiones sexuales para poner el acento en temas más de fondo que hablan de justicia justicia social y ya no solo justicia social sino lo que es la doctrina social de la iglesia cuyo principal principio es la dignidad humana que es algo que no es ni negociable ni renunciable o sea y que es el punto de partida o sea si porque el mirar a la dignidad humana es está en directa conexión con esa frase de una de las cartas del apóstol San Juan en donde decía si no amáis al prójimo al que veis no amareis a Dios a quien no veis bueno entonces el la semana pasada hablamos de la economía de Francisco la economía de Francisco que así se ha llamado no es un sistema económico del Papa no sino que consiste en que el Papa en el año 2019 hizo una convocatoria en Asís a jóvenes economistas y emprendedores de todo el mundo para proponerles una idea de economía más justa e inclusiva claro el digamos ahora estamos aquí hablando tranquilamente pero es que ahora mismo ahora mismo hay 700 millones de seres humanos que están viviendo por debajo de lo que el Banco Mundial llama umbral de pobreza extrema el umbral de pobreza extrema se ha calificado en el Banco Mundial como aquella situación de pobreza en la que una persona tiene menos de 2,15 dólares diarios para vivir claro todos los que estamos aquí yo creo que no estamos en esa situación pero pero claro el mirar para otro lado cuando la décima parte de la población del mundo está en esa situación eso es algo absolutamente obsceno o sea y el pensar que Dios separa a si me he hecho una paja o dos pajas cuando a lo mejor no vivimos la caridad con nuestros hermanos pues eso es no haber entendido el evangelio entonces el papa en el año 2019 convocó en Asís a una serie de economistas y emprendedores jóvenes para dialogar y para poner en marcha un movimiento que influyera a nivel mundial en la economía hay una idea que el papa la ha repetido muchas veces en concreto en la encíclica Laudato Si que es una encíclica sobre el cuidado de la creación y de la casa común y es que el mundo en el que vivimos es un mundo en el que se produce un fenómeno que quizás sea difícil de evitar pero porque va en cierto modo con la condición humana que es el fenómeno de la de la concentración del mercado en unos pocos me explico yo por lo poco que sé de economía que es lo que lo que estudié en la carrera en arquitectura se daba un poquitín de economía y luego también lo que he podido ver por mi cuenta siempre se ha dicho que un mercado sano es el que tiene muchos oferentes y muchos compradores o sea mucha oferta mucha gente en la oferta y mucha gente en la demanda ¿por qué? porque al haber muchos oferentes y muchos compradores el precio final que se produce en el mercado como conjunción de los intereses de unos y otros es un precio más justo porque es un precio que no está distorsionado por unos pocos sino que es más consensuado entonces eso es lo que siempre se ha llamado un mercado sano cuando hay pocos oferentes y muchos compradores estamos hablando de oligopolio y cuando hay solo un oferente y muchos compradores ahí los compradores están como quien diría cogidos por los cojones ¿por qué? pues porque ya solo pueden comprar a uno solo ¿no? y en el oligopolio que es la fase anterior también están bastante cogidos porque los cuatro o cinco que están en el oligopolio pueden formar lo que se llama un cártel que consiste en que ellos clandestinamente fijan los precios y imponen esos precios a los demás y ya está o sea cuando hablamos del cártel de la droga de Medellín o de estos sitios pues esos son los tipos que manejan la droga que son cuatro o cinco que se ponen de acuerdo y que ponen el precio a ese mercado claro la tendencia del ser humano es en un mundo competitivo es a a pelearse en el mercado o sea cuando uno va al mercado pues ahí en el mercado hay una pelea o sea a mí eso me lo decía un amigo que me decía mira al sur de Israel está Berseba Berseba es una ciudad que está al sur de Israel y que tiene un mercado que lleva cuatro mil años funcionando el mercado de Berseba a ese mercado por ejemplo fue Abraham sin ir más lejos Abraham estuvo comprando en el mercado de Berseba y claro cuando hay un mercado que dura cuatro mil años quiere decir que dices oye ¿quién ha organizado esto? se organiza solo bueno se organiza solo pero también lo que hay que concluir es que va con la condición humana el concurrir en un mercado y en términos económicos pues hay técnicas para expulsar del mercado a los competidores ¿por qué? pues porque si yo soy oferente y hay cien oferentes si en vez de haber cien oferentes hay veinte quiere decir que me tengo que pelear con ochenta menos ¿eh? entonces quiere decir que de alguna manera mi punto mi postura como oferente está más fortalecida si solo hay veinte oferentes que si hay cien entonces digamos que una de las cosas que la economía capitalista pretende siempre es expulsar del mercado a los competidores ¿a base de qué? pues a base de bajar los precios a base de hacer cosas que al otro llega un momento en que no pueda aguantar el ritmo etcétera o sea y se puede decir que las que las técnicas de la guerra pues se trasladan a las técnicas de la economía ¿no? y eso en definitiva va abocado va abocado a una concentración de poder quiere decir que la tendencia es que el mercado tiende cada vez más a ir expulsando a los pequeños oferentes que no pueden aguantar el ritmo y se van quedando los más fuertes claro ahí cuál es el papel del Estado y estamos ahora entrando dentro de la que es la doctrina social de la Iglesia ¿no? el papel del Estado ahí está en ser moderador del mercado ¿por qué? porque además de esa competitividad pues también existe existen otras cosas por las que hay que mirar o sea digamos que el ser humano no es solamente un individuo que lo único que sabe hacer es darse de palos con sus semejantes ya sea con un hacha de guerra o con un palo como en los tiempos del paleolítico o con bombas atómicas o con o con el mercado o sea digamos que el Estado tiene que velar porque los más los más débiles no salgan perjudicados o sea porque también es verdad que hay gente que a lo mejor no aguanta el ritmo de un mercado muy competitivo porque es que no puede o porque sus oportunidades han sido menores o lo que sea y entonces la Iglesia en su doctrina social siempre ha mantenido que tanto el comunismo que niega la propiedad privada y que plantea la vida como una lucha y un odio como el liberalismo más deshumano pues no son no están de acuerdo con la dignidad humana y entonces eso es una cosa que al Papa le preocupa mucho porque claro no sé si os habréis fijado una cosa en la que el Papa habla en la encíclica Laudato Si que es que de un tiempo a esta parte se ha podido ver como el poder económico digamos que está muy por encima del poder político el poder el poder político pues los políticos podrán ser unos corruptos podrán ser lo que quieras pero al fin y al cabo si el sistema es democrático aunque tenga todos los defectos habidos y por haber también es verdad que hay como ciertos recursos para para salir de una mala situación ¿no? De ahí la alternancia de los de los que se produce la alternancia política en los países donde existe un sistema democrático más o menos sano ¿no? Pero por ejemplo estoy pensando ahora en empresas potentes como Amazon Google Microsoft el X de Elon Musk o sea estoy hablando de multinacionales muy potentes ¿no? Todas estas empresas que son muy pocas concentran una un poder increíble ¿no? entonces el problema el problema que se plantea ahí es que ese poder económico puede llegar a fagocitar el poder político que al fin y al cabo el poder político es un poder en el que estamos representados todos ¿eh? Entonces bueno esto es más o menos lo mismo que pasa cuando por ejemplo en un pueblecito pequeño llega un empresario muy poderoso y dice vamos a ver yo estoy dispuesto a invertir en este municipio pues tanto dinero ¿eh? un montón de dinero y sin embargo pongo mis condiciones y es que pues de esta inversión yo me lleve esto de esta otra me lleve esto otro que se reclasifiquen y se recalifiquen urbanísticamente estos terrenos que me los acabo de comprar por cuatro perras esto otro y esto otro claro el pobre alcalde pequeño de pueblo que de pronto ve que ahí viene Mr. Marshall ¿no? pues es que se le hace la boca agua solo de pensar que va a sacar al pueblo de la miseria ¿no? pero claro también es verdad que le va que él se va a quedar cogido por las partes bajas claro ahí eso es una caricatura lo que acabo de decir ¿no? pero es una caricatura de algo que es real ¿no? y es que los grandes poderes económicos llega un momento en que tienen cogido por las partes bajas al poder político fijaos por ejemplo que Elon Musk vetó a Donald Trump en la red Twitter que ahora se llama X desde que la cogió Elon Musk le cambió el nombre la reestructuró a su manera etcétera y ahora es la red X es la red más importante o sea el que publica en X le oye todo el mundo es una red social que tiene un poder inmenso o sea poder publicar en X supone tener un altavoz en todo el mundo claro Donald Trump por sus excentricidades y su y quizá por el tema del asalto al Capitolio y tal y todas estas cosas pues hubo un momento en que Elon Musk le vetó y le dijo mira esta red social X es mía y tú aquí no publicas te te veto te cierro la puerta claro para Donald Trump el estar vetado en X era un hándicap muy importante yo no sé qué ha pasado pero Elon Musk ha levantado el veto y no sólo eso sino que al poco tiempo Donald Trump ha dicho que si sale elegido le nombrará ministro a Elon Musk hombre yo creo que muy probablemente hay relación entre lo uno y lo otro o sea ahí podemos ver que hay una simbiosis y una y un pacto entre dos poderes que eso no nos tiene que escandalizar porque eso es exactamente lo que hizo la iglesia católica la iglesia entonces no se llamaba católica era la iglesia lo que hizo la iglesia después del 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 edicto de Milán del año 313 y es que a partir de ese momento la iglesia ya dispuso de libertad religiosa dispuso de la posibilidad de tener patrimonio dispuso de la posibilidad de influir políticamente y eso es algo que viene en todos los libros de historia que llegó a hacerse un pacto entre el poder espiritual y el poder temporal el emperador protegía militarmente y temporalmente y económicamente al papa y el papa respaldaba con un respaldo moral que es muy importante en aquella época al emperador de tal manera que si el emperador no se ajustaba al pacto el papa o sea corría el peligro de ser excomulgado el ser excomulgado suponía que se ponía en juego la fidelidad de sus súbditos y por tanto su propio poder temporal y viceversa o sea el papa pues necesitaba el poder temporal del emperador y eso era un mercadeo que ha funcionado durante siglos y eso es lo que está pasando también con el poder político y el poder económico entonces el papa en el año 2019 en Asís reunió a una serie de economistas para estudiar no ya un nuevo sistema sino una alternativa a la economía que hoy rige el mundo el que el que piense que este papa es tonto se equivoca totalmente porque a lo mejor habrá cosas que podrán parecerle excéntricas pero desde luego esta idea del papa es una idea muy luminosa porque es poner el dedo en la llaga no pensando en una solución concreta que eso no es propio de la doctrina social de la iglesia sino diciendo bueno esto no funciona bien o sea la economía a nivel mundial tiene una serie de problemas que inciden directamente contra la dignidad de la persona humana y eso es algo que no podemos quedarnos de brazos cruzados entonces de ahí surgió ese encuentro que si os metéis en la página web del Vaticano podéis mirar la carta publicada en el Vaticano el día 1 de mayo del año 2019 con motivo del encuentro de la economía de Francisco que el propio papa aclaró que no se refería a él sino a San Francisco de Asís porque San Francisco de Asís es en la iglesia católica el paradigma del carisma de la pobreza cristiana del desprendimiento hasta el punto de que los coetáneos de San Francisco de Asís le llamaban el alter Christus porque pensaban y yo creo que se ha seguido pensando eso en la iglesia que la persona que mejor ha encarnado el espíritu de Jesucristo y que más se ha parecido a Jesucristo en los últimos 21 siglos ha sido San Francisco de Asís entonces el papa le llamó a esto la economía de Francisco pensando en San Francisco de Asís este encuentro del año 2019 ha sido un punto de partida que no ha quedado ahí sino que ha seguido en los años posteriores aquí tengo un pequeño texto donde dice la economía de Francisco no pretende ser una escuela ni un tratado de economía ni una teoría económica ni un sistema económico es sobre todo un movimiento de compromiso para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana esa es la idea del papa en el año 2019 sobre este punto entonces hay que tener en cuenta que este movimiento es un movimiento abierto no es sectario ni excluyente está principalmente dirigido a jóvenes pero está abierto a todos los hombres y mujeres del mundo y es un pacto es un pacto que tiene en cuenta dos cosas que son la persona y el medio ambiente la creación no es utópica porque tiene una serie de contenidos en concreto ha habido más reuniones y el 24 de septiembre del año 2022 en la reunión que tuvo lugar aquel año se definieron 12 principios para articular esta economía de Francisco que son son los siguientes una economía por la paz y no por la guerra una economía que se opone a la proliferación de armas especialmente las más destructivas una economía que asume el cuidado de la creación y no el saqueo de la creación una economía al servicio de la persona de la familia y de la vida que respeta a cada mujer a cada hombre a cada niño y a cada anciano y sobre todo a los más frágiles y vulnerables esto ya esto que acabo de decir yo creo que nos empieza a sonar ya en relación con las numerarias auxiliares y con todo el y con el opus de en el esquema que os he puesto para la reunión de hoy comentaba que la economía de francisco es totalmente opuesta a la economía del sodalicio y a la economía del opus de en concreto en uno de los artículos que os he enviado en la economía del o sea hablando sobre el sodalicio ahí se menciona que el sodalicio obtuvo beneficios fiscales de la promoción de cementerios de lujo en perú o sea quiero decir que manda huevos o sea que eso está muy en la onda del opus de y de todas sus fundaciones y de todas estas historias sigo con los principios de la economía de francisco la economía de francisco es una economía donde el cuidado sustituye al descarte y a la indiferencia clarísimamente aplicable al opus de la economía de francisco no deja atrás a nadie para construir una sociedad en la cual las piedras que la mentalidad dominante descarta se vuelven piedras angulares es una economía que reconoce y tutela el trabajo digno y seguro para todos especialmente para las mujeres no sé si habéis oído hablar de que en la ONU hay un día dedicado al trabajo digno y que ese día la iglesia lo ha hecho suyo también o sea la iglesia católica ha suscrito el día del trabajo digno que no sé si es el 7 de noviembre o por ahí no me acuerdo ahora pero que entonces el trabajo digno no se refiere solo bueno pues a a tener ética profesional en el trabajo tanto si se es empresario como si se es asalario sino supone el pagar el sueldo justo o sea el trabajo digno supone pagar el sueldo justo y mantener unas condiciones dignas de los trabajadores esas numerarias auxiliares trabajando 16 horas al día sin vacaciones sin seguridad social sin sueldo eso no es trabajo digno o sea eso es algo que clama al cielo o sea bueno sigo otro de los principios es una economía donde las finanzas sean aliadas de la economía real y del trabajo y no estén en su contra las finanzas del Opus Dei la economía financiera del Opus Dei está basada en la mentira como hemos visto en el coloquio de hoy y en el de la semana pasada claro esa ahí las finanzas no son aliadas ni de la economía real ni del trabajo luego la economía de Francisco debe ser una economía que sepa valorizar y preservar las culturas tradicionales de los pueblos todas las especies vivientes y los recursos naturales de la tierra debe ser una economía que combata la miseria en todas sus formas que reduzca las desigualdades y sepa decir con Jesús dichosos los pobres debe ser una economía guiada por la ética abierta a la trascendencia no está diciendo que tenga que ser una economía confesional ojo no está diciendo que tenga que ser una economía confesional sino esté guiada por la ética y abierta a la trascendencia y por último debe ser una economía que cree riqueza para todos que genere alegría y no sólo bienestar porque una felicidad que no se comparte es una felicidad incompleta bueno pues estas son las doce características que se aprobaron en la reunión de 24 de septiembre del año 2022 a raíz del llamamiento que hizo el Papa sobre la posibilidad de buscar cambios en la economía mundial bueno uno puede decir bueno esto son cosas utópicas y tal pues no de hecho la única manera de funcionar no es a base de multinacionales o sea puede que las multinacionales sean muy útiles y yo pienso que lo son pero también hay digamos que este mundo tiene espacio para otras cosas entonces por ejemplo la economía a base de cooperativas o sea que favorecen el contacto humano y que hacen que uno no sea simplemente un número sino que se le valore como persona fijaos un dato que os voy a dar en el año 1994 la ONU estimaba es una estimación que el sustento diario de más de 3.000 millones de personas que en aquel momento eran más o menos la mitad de la población mundial se aseguraba o facilitaba por empresas cooperativas o sea quiero decir que no estamos hablando de una utopía estamos hablando de un movimiento que el Papa ha suscitado junto con economistas de todo el mundo y empresarios con el fin de no dejarse llevar de una deshumanización de la economía quiero decir que es de alguna manera es como decir bueno vamos a ver aquí hay cosas que no van bien objetivamente vamos a ver qué se puede hacer para mejorar y ahí la mejora es prestarle atención a la dignidad humana claro en el momento en que el Opus Dei pues ya hemos visto cómo actúa con esa insolidaridad tan absoluta a base de ser unos parásitos de la sociedad que les importa un pimiento el prójimo que son meros egoístas que ni siquiera los impuestos con los que se contribuye al bien común los los respetan que mienten o sea que que llevan a cabo la la idea esa de que el fin justifica los medios y encima el fin es un fin perverso coño o sea que y luego lo peor de todo es que todo eso está adobado con meditaciones con retiros mensuales con cursos de retiro y con bendiciones del Santísimo los sábados claro o sea es que esto es una hipocresía verdaderamente clamorosa y que además está en las antípodas de lo que acabo yo de leer ahora bueno eso es la otra idea que yo quería decir claro si el fijaos que estas son las ideas que el Papa sustenta y que el Papa está poniendo haciendo mucho hincapié en temas económicos fijaos otro dato o sea que el Papa ha creado un ministerio de economía en el Vaticano que allí se llaman dicasterios y ha puesto al frente de ese dicasterio a un español que ahora no me acuerdo el nombre pero que lo que ha hecho el Papa es centralizar todo lo que es gestión de compras de ingresos de gastos de no sé qué lo ha centralizado ahí ¿por qué? pues por una razón muy sencilla y es porque el Vaticano hasta hace dos o tres años figuraba en el ranking de los estados más corruptos del mundo claro o sea que estas cosas pasen a la Iglesia Católica o sea eso es algo como para echarse a llorar o sea que estemos predicando a Jesucristo el amor al prójimo etcétera y luego el Vaticano o sea no ya la diócesis de tal o la diócesis de cual o la parroquia de tal sino el Vaticano sea un nido de chorizos de corruptos pues claro eso ya hace que haya gente que diga oye yo me borro yo me borro bueno y el Opus Dei está en esa línea o sea que si os fijáis la mecánica que bueno a mí esto me lo ha contado uno que ha participado en fundaciones del Opus Dei de forma muy directa o sea el criterio el criterio que se seguía y que se sigue en las fundaciones opacas del Opus Dei es lo que diga el conciliario o lo que diga el director de la delegación o sea así de claro le dice vamos a ver o sea si hay que tener unos fines sociales desde una fundación y bueno es que eso no existe o sea es que el Banco Popular terminó siendo el cajero automático del Opus Dei o sea el cajero automático yo me acuerdo yo me acuerdo que un sobrino mío cuando era pequeño creía creía que los cajeros automáticos eran algo maravilloso porque tú llegabas ahí y decías quiero 100 euros y te salían 100 euros por la por la ventanilla ¿no? por la rendijita esa te salían 100 euros coño esto es fenomenal o sea tú vas al cajero automático y dices quiero 150 euros y te salen 150 euros es como la lámpara de Aladino o sea en el Opus Dei con el Banco Popular tenían la lámpara de Aladino decían don Luis don Luis Valls que le llamaban don Luis ¿no? que si nos puede dar una furgoneta hombre por supuesto lo único que tenéis que hacer es encomendarme ¿eh? y ya está joder o sea una furgoneta para allá la furgoneta que queremos no sé qué pues venga ¿eh? pero no acaba ahí la cosa sino que por lo que me han contado había peticiones mucho más sustanciosas por ejemplo don Luis que es que necesitamos medio millón de euros para Torrecidad porque este año lo hemos hecho tan mal ¿eh? la gestión que tenemos medio millón de déficit pues nada sin problemas medio millón ¿eh? para Torrecidad o don Luis que es que la editorial Real ¿eh? es una puta mierda ¿eh? y no vende un libro ¿eh? y y nos va fatal ¿eh? pues venga a reflotar la editorial Real ¿eh? o bueno o 20.000 cosas de cosas que no funcionaban porque eran unos patanes y unos malos profesionales ¿eh? pero ahí estaba el Banco Popular para para era el cajero automático los beneficios de los accionistas bueno ¿eh? eso es lo de menos ¿no? claro eso es una injusticia porque si un banco tiene beneficios hombre de alguna manera los accionistas tienen que verse beneficiados ¿no? o sea y claro también el banco tiene que atender unas funciones sociales y todo lo que quieras ¿no? claro y luego hay otra cosa que me decía esta semana un amigo que yo creo que es muy interesante muy interesante en todo esto que estamos diciendo de la economía de Francisco y del paradigma económico ¿no? o sea y es que en todos estos vídeos que están saliendo los trompeteros de Luis Valls y todos los soplapollas que le han salido a la vuelta de la esquina al cabo de los años de su muerte pues no no paran de decir que Luis Valls era un gran banquero porque el Banco Popular era el más rentable del mundo y entonces un amigo mío que es bancario me ha dicho Antonio que no te engañen que un banco la calidad de un banco no se mide por la rentabilidad me dice ¿tú sabes cuál es el negocio más rentable o el banco más rentable? yo te lo voy a decir el banco más rentable es una tienda de chuches que compran las chuches a un euro y las venden a tres porque ahí la rentabilidad es del tres del trescientos por ciento pero no me digas que eso es un negocio potente o sea o eso no quiere decir que sea el mejor negocio el que dé más rentabilidad también la droga da más rentabilidad eso lo decía este famoso capo de la droga que murió de un tiro hace años ¿cómo se llamaba? ya se me ha olvidado el nombre bueno decía vamos a ver decía si tenemos esta habitación vamos a suponer que la llenamos todo el volumen de la habitación vamos a suponer que lo llenamos de billetes de cien euros de cien dólares decía entonces de suelo a techo a base de montones y montones de billetes de cien euros de suelo a techo ¿cuánto dinero hay ahí? bueno salían miles de millones de dólares dice bueno pues el equivalente a todo ese volumen es un paquete de 40 por 40 por 40 de droga en estado puro con la ventaja de que para trasladar todos esos montones de billetes de dólares pues hace falta furgonetas camiones tal porque abultan mucho sin embargo ese paquete de droga se puede esconder en un en un coche en un utilitario o sea claro el negocio de la droga es el más rentable claro que sí lo mismo que comprar chuches a un euro y venderlas a tres claro eso es más rentable pero no necesariamente es el mejor negocio este amigo mío me decía mira Antonio tú sabes en qué se caracteriza un banco que funciona bien pues no se caracteriza por la rentabilidad se caracteriza por la estabilidad o sea lo que un banco bueno tiene es que todos los años da aproximadamente el mismo beneficio eso es un banco bueno ¿por qué? pues porque eso permite a los accionistas hacer previsiones de futuro con el dinero que tienen invertido en el banco porque saben que tienen más o menos asegurado un beneficio que puede que a lo mejor no sea el 300% pero sea el que sea saben que es un beneficio con el que van a poder contar y con el que van a poder hacer previsiones de futuro y eso es un buen negocio bancario dice lo que hacía Luis Valls era una chapuza integral una chapuza integral porque eso era un caos total agravado por el caos adicional del conciliario y los directores de la delegación metiéndole mano al cajero automático o sea eso era el banco popular y evidentemente toda esa metedura de mano en el cajero es muy ajena a la existencia de unos criterios objetivos de función social o sea que no me venga ahora el Paco Aparicio diciendo que Luis Valls era un tío cojonudo porque era un banquero social y la madre que lo parió coño o sea eso era una puta mierda ¿no? una mierda de banco ¿no? ¿por qué? pues porque no no tenían cuenta ese principio de estabilidad y porque ahí no había criterios para los la acción social de ese banco sino que era lo que decía el director de la delegación eso es lo que pasaba con el banco popular entonces claro eso tarde o temprano cayó claro o sea un banco así lo lógico es que caiga o sea ¿por qué? porque es que es un caos y porque había gente que no tenía ni puñetera idea de trabajar bien en contra de lo que dicen en el Opus Dei que hay que trabajar bien que tal nada o sea deberían de hablar de empezar dando ejemplo ¿eh? pero pero ahí el banco popular era justo todo lo contrario os he enviado un vídeo muy divertido de Yago de la Cierva en donde porque Yago de la Cierva ya sabéis que se dedica a la a explicar en el IES qué es lo que hay que hacer con las sociedades en crisis con las organizaciones en crisis ¿eh? y claro ahora pues le ha tocado explicar qué es lo que hay que hacer con el Opus Dei claro o sea y con todas las fundaciones opacas y las inmobiliarias del Opus Dei ¿no? entonces en ese vídeo corto Yago de la Cierva dice que no es o sea que haya una situación de crisis puede que no sea reprochable a la propia organización ahora bien que el no manejar correctamente una situación de crisis eso sí es reprochable a la organización ¿no? y una de las cosas que dice es que para manejar una crisis hay que conjugar dos factores que son la gestión y la comunicación ¿eh? y da ahí una serie de recomendaciones pero sin embargo en el vídeo que todos hemos visto de ABC donde Yago de la Cierva aparece vestido como un hippie ¿no? así muy con aires muy desenfadados ¿no? como si estuviera de excursión la excursión mensual y el bonus odor Christi ¿no? pues ahí Yago de la Cierva en ese en ese vídeo de ABC pues no se mete a analizar el porqué de la crisis de ni 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 el porqué de lo del Banco Popular y de y de las sociedades opacas pero sin embargo mete la pata en dos cosas y es que por una parte dice que él actúa como representante de las fundaciones vinculadas al Banco Popular pero claro ahí habría que decirlo oye vamos a ver pero si es que esas fundaciones eran independientes todas ¿eh? y no tenían nada que ver una con otra ¿cómo es que tú ahora eres el representante de todas? ¿eh? o sea claro o sea ahí ahí es ahí es una metedura de pata bastante importante y luego otra metedura de pata es que Diago de la Cierva comete el error de crear una cortina de humo para no abordar el problema o sea en todo ese vídeo no hay ni una sola referencia objetiva sino que lo que hay son solo meras impresiones y la adopción del papel de víctima y la idea de que es totalmente estrambótico todo lo que dice Gareth Gore y por tanto no hay que hacerle caso y que es falso pero vamos a ver o sea si es que Gareth Gore ha dado mil setecientas cincuenta y cinco razones o sea es que hay mil setecientos cincuenta y cinco datos ¿eh? ¿cómo es que tú ahora en una entrevista en el ABC delante de las cámaras de ABC te dedicas a decir que todo eso es falso sin decir por qué o sea tendrías que aportar algún argumento ¿eh? alguna prueba ¿eh? ¿cómo es que vamos a creer en ti gratuitamente? o sea es que el problema que tienen estos chicos es que siguen viviendo en la inopia o sea creen que que lo que ellos dicen es el mundo ¿eh? pues no es que resulta que en este mundo las cosas se razonan y se y se aportan pruebas y se aportan justificaciones o sea eso de tener fe en los directores solo pasa en el Opus Dei los demás no tenemos fe en los directores los demás tenemos fe en Dios los que los que tenemos fe en Dios y otros ni siquiera eso ¿eh? pero todos somos razonables o sea si hay algo que nos convence nos apuntamos a ello y si no es que no tenemos por qué tener fe en lo que nos diga el primer tío que pasa por la calle o sea ellos en el Opus Dei viven en su pequeño mundo ¿eh? y creen que los demás tenemos que vivir en ese mundo pero hombre no ¿eh? o sea y ya el colmo es que Yago de la Cierva dice que como es tal cúmulo de falsedades no vale la pena ni siquiera denunciarles pero hombre vamos a ver o sea si te sientes tan ofendido pues primero argumenta cosas pero pero si te sientes ofendido vete a los tribunales ponle una denuncia a Gareth Gore pero esa denuncia tiene que ir justificada porque la denuncia falsa es delito entonces si resulta que dices no no vale la pena denunciarlo porque son tantas las falsedades que no vale la pena o sea que si vale la pena denunciar una falsedad a lo mejor dos también pero 1755 no vale la pena ¿no? o sea una cosa absurda ¿no? claro Yago de la Yago de la Cierva es profesor del IES y se dedica a dar clases en el IES por el método del caso que es el método que utilizan en el Opus para dar clases en el IES hace poco ha fallecido Alejandro Llanos que fue rector de la Universidad de Navarra a mí siempre me cayó muy bien yo me compré sus memorias que son dos tomos me gustó mucho y siempre me pareció un tío muy aceptable lo que no está dicho pero ha sucedido es que Alejandro Llanos cuando dejó de ser rector cayó en una profunda depresión porque se dio cuenta de dónde estaba metido y poco a poco se fue quitando de en medio y ya se quitó de en medio del todo hubo un momento en que ya dijo que no quería saber absolutamente nada ni de la Universidad de Navarra ni nada de nada y ya digamos que se retiró como quien dice a sus aposentos pero tengo que volver a leer el libro de sus memorias porque un amigo común me ha dicho que en ese libro como Alejandro era un tío listo en ese libro Alejandro dejó entre líneas varios temas apuntados el caso de Alejandro Llano es un caso muy común hoy día entre los numerarios laicos del Opus Dei numerarios y numerarias es el caso de personas que se han dado cuenta a la vuelta de los años de que el Opus Dei es una gran mentira y se han dado cuenta de que en la situación en la que ellos están en torno a los 70 años el camino de retorno es difícil yo conozco algún numerario que se ha ido con más de 75 años pero no siempre es posible ¿por qué? pues porque primero ya tienes muy poca familia entre otras cosas porque tú mismo te has dedicado durante tu vida de numerario a aislarte de tu familia de tus hermanos de tus primos etcétera luego tienes pocos amigos porque el Opus Dei también se ha encargado si te has cambiado de ciudad varias veces de que cortes relaciones con unos y otros luego también un numerario está entrenado para frenar al corazón y por tanto para no amar con todo el cariño a todas las personas con las que te vas cruzando en la vida si me apuras igual tienes poco patrimonio porque te lo han ido saqueando en el Opus Dei a base de donativos de vez en cuando si tienes una buena jubilación pues mira algo tienes pero si no pues peor todavía si resulta que no has cotizado a la seguridad social porque te has dedicado a trabajar en trabajos internos y tal y tienes una mierda de pensión pues entonces ya la cosa se pone peor todavía si no tienes una buena una pensión que te pueda permitir alquilar una vivienda en donde el alquiler suponga no más del 30% del total de tus ingresos para tener una economía doméstica medianamente equilibrada pues entonces la situación está todavía más difícil si encima no sabes hacer un huevo frito porque siempre te has plantado a las dos y media de la de la tarde en el comedor de tu centro y no se sabe cómo ha aparecido por detrás de ti una mano femenina con un plato de comida que no sabes ni cómo ni de qué manera se ha cocinado pues quiere decir que eres un inútil desde el punto de vista culinario ¿no? si encima no sabes los impuestos y las cargas que conlleva la llevanza de una casa normal de una casa normal pues entonces bueno pues eres una persona muy muy poco con muy pocas posibilidades de tener libertad ¿por qué? pues porque no tienes posibilidades de vivir por ti mismo no tienes posibilidades de organizarte la vida al margen del Opus Dei donde te viene todo dado de esto hay bastantes numerarios bastantes numerarios y numerarias que también ven su propia vida en el sentido afectivo diciendo bueno vamos a ver yo a los 70 años a los 75 años ¿qué hago? me busco una novia me busco un novio ¿cómo se hace eso? porque entre otras cosas también tienes la sexualidad un poco machacada ¿no? a base de reprimirla años y años ¿no? y luego la afectividad también la tienes trastocada porque no has tratado de una manera continuada con personas del sexo contrario bueno pues todos esos inconvenientes son inconvenientes que se los encuentran ahora mismo muchos numerarios y numerarias mayores claro hay que comprenderles o sea estas personas se ven abocadas a morir en el Opus Dei que no es precisamente el mejor sitio para vivir ni para morir yo creo que es muy dura la situación de estas personas muy dura quizá dentro de este colectivo los que mejor lo tengan son los sacerdotes numerarios ¿por qué? porque un sacerdote numerario siempre tiene la opción de encardinarse en una diócesis y ahí siempre tendrá trabajo y siempre podrá encajar bien ¿por qué? pues porque los demás sacerdotes aunque haya mucho cabrón dentro del clero en general le acogerán bien le acogerán bien y al fin y al cabo pues en una diócesis si aparece un cura diciendo quiero que me acoja usted señor obispo el obispo le irá mira aunque tenga 75 años te acojo de mil amores porque te puedo dar un encargo pastoral porque aquí estamos asfixiados en esta diócesis como en todas porque hay pocos sacerdotes o sea que ahí los curas quizás sean los que mejor tajada pueden tener los laicos no los laicos están abocados a una a un final de vida muy lamentable hay salidas pues muy pocas muy pocas y eso genera una profunda depresión en muchos una profunda depresión ahora mismo hay bastantes numerarios en muchos centros y numerarias mayores que están bajo un potente tratamiento psiquiátrico por depresiones muy fuertes o sea estas personas no pueden no tienen el futuro cerrado eso es exactamente lo que le pasó a Alejandro Llano hay un familiar de Alejandro Llano que en plan de broma en plan de broma y por supuesto yo no suscribo eso dice mira los Llano los de la familia de Alejandro Llano y tal somos todos tontos la única diferencia es que hay algunos que nos hemos dado cuenta de ello o sea pero somos todos tontos y numerarios todos hemos sido numerarios todos yo conocí al arquitecto al hermano de Alejandro que era ¿cómo se llamaba? bueno se me ha olvidado el nombre dice todos hemos sido numerarios y tontos pero la diferencia es que algunos nos hemos llegado a dar cuenta de ello entonces claro ahí Alejandro estaba en esa situación Alejandro después de esa depresión tan fuerte le pusieron a un numerario al lado teóricamente para ayudarle tal etc pero en realidad era para controlarle para evitar que dijera cosas inconvenientes en donde no debía decirlas Alejandro estaba vigilado literalmente vigilado claro que también es verdad que él había se había buscado esa vida o sea y había llegado al rector de la Universidad de Navarra bueno bien o sea hay que tener en cuenta que el rector de la Universidad de Navarra siempre ha sido a la vez el director de la casa de la delegación de Pamplona o sea un cargo vinculado un cargo institucional vinculado directísimamente con la delegación o sea que en la Universidad de Navarra se hacía lo que decía la delegación o sea y por eso el director de la casa del centro de la delegación era a la vez el rector de la universidad de la misma manera que el el jefe o el el director del gabinete de abogados más calveto que es Manolo Cuchet es o era al menos yo lo he visto así cuando me invitaron a comer en la comisión regional era el director de la casa de la comisión regional o sea que claro cuando cuando dices oye el despacho de abogados más calveto pues claro el despacho de abogados más calveto su jefe es a la vez o era el director de la casa de la comisión o sea que pues claro que hay conexión es una conexión directísima pero bueno volviendo a Alejandro Llano pues Alejandro Llano tenía esa frase divertida que os he puesto en el mensaje donde decía que los buenos profesores de economía dan clase en las universidades más prestigiosas del mundo los que son menos buenos pues dan clase en universidades más modestitas y los que son una caca dan clase en el y ese por el método del caso eso lo decía Alejandro Llano en plan de broma pero en serio o sea en broma pero en serio bueno esto era sobre Alejandro Llano que era otro de los puntos que teníamos en el extensísimo guión de hoy luego sobre Yago de la cierva pues os he hablado de este libro este libro que este libro es un librito escrito por Yago de la cierva en el año 2021 justo un año antes de que el Papa emprendiera la intervención del Opus Dei que fue con el con el motu propria carisma tuendum y con la constitución predicate evangelio este libro navegar en aguas turbulentas es un libro dedicado a qué es lo que hay que hacer para gestionar bien una crisis institucional entonces claro no es extraño que Yago de la cierva ahora salga en el vídeo ese de ABC defendiendo las fundaciones de Luis Valls y diciendo que Gareth Gore ha dañado la memoria de Luis Valls que ya no se puede defender porque está muerto pero hombre Yago vamos a ver si vamos a prohibir emitir juicios sobre los que ya han muerto entonces acabamos con la historia o sea la historia se escribe precisamente porque se puede hablar de tipos como Luis Valls y otros mafiosos que ya han muerto claro porque si no hubieran muerto no se podría hablar de ellos pero seguirían siendo mafiosos claro por eso Yago de la Cierva ahora está empeñado en esa cruzada para defender a Luis Valls pero Gareth Gorel ha dicho que se equivoca si él en el libro no se ha dedicado a atacar a Luis Valls sino a atacar el sistema que utiliza el Opus Dei junto con Luis Valls y las fundaciones para hacer las fechorías que han hecho claro pero es que eso es lanzar una cortina de humo que intenta desviar el tema de del contenido fundamental que es el toda la ingeniería financiera del Opus Dei al servicio de su propio egoísmo o sea claro o sea que el propio Diego de la Cierva se contradice en lo que dice en ese vídeo pequeñito hecho para la Universidad de Piura donde da las reglas básicas de qué es lo que hay que hacer para manejar una crisis de una institución y que es más o menos el resumen del libro que os acabo de mostrar bueno pues esto es lo que Antonio yo creo que ya son tres horas y un poquito si queréis pues no sé lo dejamos ya o la verdad es que yo no he visto el chat he visto que hay quien quiere contactar conmigo voy a mirar el chat esta noche y ya me pondré en contacto con con las personas que lo han que lo han manifestado y bueno pues pues nada yo espero que haya sido útil esta reunión la verdad es que hay que agradecer a todos los que habéis participado que bueno pues que hayáis hecho unas aportaciones muy interesantes ¿no? hoy ha venido JCA que ha hecho también unas aportaciones muy buenas ah bueno una cosa que no quería dejar de mencionar y es que bueno aquí está Manuel Alberich que ha estado en Barcelona el pasado día 22 en la presentación del documental de Max sobre el Opus Dei titulado El Minuto Heroico que es una miniserie de cuatro capítulos y que promete ser espectacular de hecho la presentación fue fabulosa yo le voy a dejar a Manuel que hable un momento porque os voy os lo digo sinceramente es que tengo ganas de ir al cuarto de baño o sea que entonces o sea si Manuel si tú puedes ahora hablar cinco o diez minutos muy brevemente porque ya es muy tarde y estamos ya todos cansados creo pues lo que ha dicho Antonio que el martes se hizo en el festival serializados de Barcelona una un pasaje del primer capítulo de la serie y la verdad es que aquello que era de pago fue muy interesante estaba completamente abarrotado el local donde se proyectaba aquello y bueno es un reportaje muy interesante llevado por una periodista catalana que se llama Mónica Terribas que es fue en su tiempo directora general de Radio Televisión Catalana de TV3 y demás y no sé si algunos de los que sois de Barcelona tuvisteis ocasión a ir pero fuimos de este grupo estábamos varios y pues se trata de la de la vida de trece compañeras nuestras de trece mujeres que de una forma u otra fueron numerarias supernumerarias o numerarias auxiliares y algunas de ellas pues son muy conocidas por todos porque creo que ninguna de ellas está hoy aquí pero por ejemplo Male hacía unas intervenciones tremendas el primer capítulo era o es y lo veremos todos quien lo pueda ver en esa plataforma a partir de los primeros meses del año próximo de 2025 el primer capítulo se llamaba La llamada de Dios y describía en boca de cada una de ellas su forma de entrar en el Opus Dei como fueron captadas y había pues de todo el segundo capítulo creo que es cuando esas que ya han sido captadas empiezan a la vez a ser pescadores y cantaban pito para que pites tú y esas cosas el tercero es el momento en que vivieron dentro del Opus Dei con felicidad y cuentan su experiencia positiva y el cuarto es la salida y los traumas posteriores y la forma de reintegrarse a la vida ordinaria y demás esta periodista la Mónica como dicen en Barcelona no tiene nada que ver con el Opus Dei y simplemente es un tema que le interesó mucho desde que lo conoció se entrevistó con la primera de nuestras compañeras y cuando vio las cosas que oía que decía alguna de nuestras compañeras que se le saltaban las lágrimas a la Mónica quiso hacer un quiso ver si eso era sistémico es decir quiso entrevistarse con más personas y las buscó con unos medios y con otros y habló con varias personas en las mismas situaciones de distintos países y llegó a la conclusión de que todos decían lo mismo y que prácticamente con las mismas expresiones y dijo que aquí tengo que hacer un reportaje estuvo conmigo Carmen Charo que no está aquí ahora estuvo también otras personas que se conectan a este chat a este zoom y bueno pues decir eso que fue una cosa que creo que si hacen buena publicidad arrasará y que es como dice Antonio refiriéndose al libro de Gareth Gore y al libro de Paula Vistañino pues es otro foco otro punto de vista hecho por una persona que no tiene nada que ver con el Opus Dei ni con la religión ni nada parecido y que le interesa el aspecto humano de las vidas de estas personas después de la proyección hubo un debate en el que hay una actriz que se llama Claudia Traizac es una actriz de series españolas de segundo orden quizá una chica joven que representa a cada una de las numerarias supernumerarias y numerarias auxiliares cuando hay una escena que requiere una escenificación una actuación dramática entonces ella finge ser Marina o finge ser Belén o finge ser Maley o finge ser Marta o cada una de las mujeres que allí salían fue muy muy interesante el debate posterior le hicieron preguntas de si había tenido o no había tenido presiones para no publicación y respondió con una evasiva curiosa respondió sin responder diciendo que llevaba cuatro años con el proyecto y que hasta ahora no había conseguido encontrar el productor que le permitió empezar a grabar en el mes de mayo prometió que los siguientes capítulos van creciendo y que poco a poco se irán desvelando las vidas de cada una de ellas recomiendo si tenéis ocasión de verlo y desde luego que es espeluznante es espeluznante algunos de los testimonios y algunas de las cosas que dicen nuestras compañeras no sé si has comentado Manuel que por lo visto le hicieron una pregunta a Mónica Tarribas acerca de cuál había sido la motivación que le había llevado a esto lo has comentado he comentado que no tenía ningún conocimiento previo del Opus Dei te lo comenté a ti por teléfono el otro día o esta mañana le preguntaron que alguien que podría estar relacionado con el Opus Dei por el aspecto que tenía le preguntó que qué tenía ella contra el Opus Dei por qué se había metido en eso y demás y ella respondió que cuando hay una violación no hay ninguna razón para intentar defender a la persona violada y que estas sectas que no tampoco las calificaba de sectas que estas organizaciones violan la mente de las personas y que por lo tanto es de su interés que ella ha sido y ha vivido siempre en ambientes ajenos al Opus Dei siempre ha estado en colegios institutos y universidades públicas que su mundo o el mundo social en el que se movía no tenía ninguna relación con el Opus Dei pero que era un tema que siempre le había llamado la atención y que había conocido a esta primera persona no dijo quién era y cuando chequeó que lo que ella contaba su historia era general en todas las personas que se habían ido al Opus Dei pues decidió hacer estas series creo que muchos conocéis a Marina Pereda que en algunas ocasiones se conecta con nosotros creo que ella también es profesional de la comunicación y creo que en ella está bastante apoyado el propio guión de la serie estuve un rato con ella con Marina y luego estuve un rato también con la Mónica y le pregunté que a ver para cuándo hacía uno con hombres y dijo que sí que sí que lo tenía en mente y que quería verlo pero que le había parecido más interesante empezar por ahí porque conjuntaba el tema de las numereras auxiliares con el tema general de lo que ella llama la violación mental en el en el en el propio capítulo participaban Sebastián Sal que como sabéis es el abogado de las 43 numereras auxiliares de Argentina participaba Gareth Gord participaba esta periodista que nunca recuerdo el nombre del Financial Times que tú conoces Antonio Antonio Cundi exactamente y participaba alguna persona más que no me viene a la cabeza ahora pero bueno creo que es fue muy interesante me sorprendió mucho la edad media de las personas que acudieron al cine o teatro sala fenómena se llama este sitio porque eran muy jóvenes muy muy jóvenes y no tenían aspecto de ser numerarios porque imagino que tampoco era algo un acto como dice Antonio aquello de ir al cine a ver películas románticas como decías un escrito es un acto de público regocijo como dicen los papeles como dicen los papeles internos de Lopuzei o al menos lo decían hace tiempo ahora han cambiado tanto las cosas que igual ya no lo dicen de esa manera o Lodomor dice por aquí por el chat que me muero de ansiedad por verla te doy la razón yo también y si hubieras visto el primer capítulo te quedarías todavía con más ganas mucha gente me preguntas tú también me parece si lleno yo no sé calcular pero era un cine grande y que estaba absolutamente abarrotado de gente y de cámaras y de personas que de la vida pública barcelonesa que prefiero no decir nombres aunque algunos los conocía y periodistas de todos los colores y gente que hizo preguntas incisivas a la Mónica que quien la conozca sabrá que es más o menos su nivel JCA dime sí nada muy sencillo parte de lo que me ha motivado a participar hoy ha sido un vídeo que está recientemente colgado creo que desde hace un par de días en YouTube y he puesto el link que es el testimonio de una una ex numeraria joven aparentemente que hace un testimonio poderosísimo sobre el proceso psicológico y mental que sufrió estando pitando estando y saliéndose y no sé si sirve un poco de adelanto a este vídeo a este documental indudablemente es el que has puesto ahí en el chat que lo he estado viendo creo que merece mucho una periodista ese es un vídeo de hace tiempo y es muy muy interesante también pero a mí el tono del documental este de la serie esta de minuto heroico el tono me parece un tono cada uno tiene su enfoque pero esta esta Mónica ha hecho un tono muy tranquilo un tono muy relajado un tono en que cada una de ellas cuenta sus experiencias se van viendo las coincidencias entre las experiencias de unas y otras dices aquí también que la violación de las mujeres es peor que la de los hombres en el Opus Dei cierto cierto y esa es la razón por la que Mónica empezó en este tema que nos decían le dije yo a Mónica y le escribí después le escribí esta mañana le hablaba de que de que no solo a ellas le saltaban las lágrimas cuando hacía las entrevistas sino que algunos nos saltaron las lágrimas cuando veíamos aquello hay pasajes muy 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 duros porque personas que abren su corazón de todas las edades además porque hay chicas muy jóvenes entre las exnumerarias incluso hay una que en el subtítulo simplemente ponía aspirante con lo cual tiene que ser una chica muy reciente y que no ha llegado a ser numeraria por lo que ahí dice interesantísimo interesantísimo ¿conocéis a alguien que haya ido? ¿hay alguno que sea de Barcelona y conozca a alguien que haya ido por ahí? no parece bueno ahí estuvo gente conocida como Agustina López de los Mozos estuvo también Carmen Charo yo la verdad es que me he alegrado mucho por ellas porque son dos mujeres que llevan batallando muchísimos años y yo me acuerdo que en diciembre del 2022 cuando ya habían salido la Predicate Evangelium y el motu propio Ad Carisma Tuendum me acuerdo que Carmen Charo me dijo Antonio yo creo que este año por fin vamos a reír un poco o sea como diciendo bueno o sea ha habido mucha gente o sea estamos hablando de gente como Raimundo Panicar Miguel Fisac Maricarmen Tapia recientemente Elena Longo y entre medias muchísimos que han fallecido ya y que han sido gente que ha defendido la verdad o sea y que ha luchado en momentos muy duros y y eso le ha costado una gran un gran rechazo social o sea que que quiero decir que el Opus Dei ha sido cruel con con mucha gente ¿no? que que les ha plantado cara ¿no? o sea jamás han aceptado ninguna crítica sobre todo el mal que han hecho ¿no? y siempre han despreciado al al que era vulnerable y al que y al que se iba para rehacer su vida o sea eso es algo durísimo ¿no? y yo creo que por primera vez estamos asistiendo a un momento en el que en el que las cosas pueden cambiar ¿no? y y bueno el asunto del sodalicio es como un ensayo general ¿no? lo de Torrecidad es otro ensayo general y eso que esa respuesta no has contado Manuel una cosa que me has comentado que esta Mónica cuando le preguntaron por qué había emprendido eso dijo bueno es que ah no o te lo contó a ti aparte no lo sé bueno que dijo es que yo tengo dos hijas ¿no? y lo dijo lo dijo en público es que esto le podría haber ocurrido a cada una de mis hijas tengo dos hijas que tienen la edad de Belén o que tienen la edad de Marina o que tienen la edad de Marta creo que se llamaba la que era aspirante ¿no? y les podría haber ocurrido a ellas creo que Agustina no Agustina no estuvo en ese sí estuvo porque aparecían las fotos y son pero las fotos son las fotos las fotos que creo que comentas son del sábado anterior que hubo un pase en la misma sala pero solo para las 13 mujeres que no estaban todas en España alguno lo vio en streaming digamos porque fue la presentación para los afectados para las personas que tal y vieron los cuatro capítulos enteros que es lo que Male comenta que el cuarto todavía está sin postproducir del todo el cuarto está todavía sin terminar María Sanz dice que tenía entradas y las perdió mujer cuando se compra por internet es muy fácil recuperar una entrada con la tarjeta de crédito en la taquilla te la dan y además habernos avisado y hubiéramos estado encantados de verte invitarte a comer y verlo porque alguna entrada había por allí disponible yo las Charo y yo Carmen Charo y yo las compramos en cuanto se anunció y bueno prueba de que estaba abarrotado es que efectivamente no había forma de comprar más entradas Jordi Rates que es el dueño de Agora Cuántica también estuvo con su mujer Amparo y bueno fue una jornada interesante en Barcelona yo creo que esa respuesta de Mónica yo creo que es algo en lo que debería pensar todo el mundo ¿no? o sea porque creo me parece a mí que un problema que hay respecto a lo que pasa con el Opus Dei es que ahora mismo la gente que habla bien del Opus Dei o que al menos no habla mal es justo la gente que no lo ha experimentado o sea quiero decir hay bastantes padres de chicos de colegios del Opus que hablan bien del Opus Dei pero claro lo que habría que decirles a ellos es decir lo sé es que tú no conoces el Opus Dei a fondo o sea tú estás muy en la superficie tú crees que el Opus Dei es simplemente un colegio en donde enseñan a los niños religión y van a misa a mitad de mañana no, no eso no es el Opus Dei hay muchas alguien del público preguntó que si de las cosas que habíamos visto no se podía deducir algún delito y que a lo que respondió Mónica que espérate a los siguientes capítulos que verás cosas más duras pero también dijo que había varias demandas contra el Opus Dei habló de la demanda de las 43 habló de la demanda francesa que tampoco me acuerdo del nombre de la compañera numerera Caterine Tissier y citó también la demanda de un tal Antonio Moya que decía que era una demanda contundente a la que ella había prestado mucha atención y que era algo importante y que se había documentado muy bien esa demanda habló del libro por supuesto de Gareth Georg y habló también de Paula Vistañino se hacían unos silencios en la sala cuando las escenas que bien tratadas y bien hechas por profesionales entiendo y buenos profesionales generaba una tensión las cosas que iban diciendo unas y otros que fue genial y a la vez había rasgos de humor de vez en cuando cuando cada una de ellas cantaba un verso del pito para que pites tú era una cosa muy cómica realmente bueno pero Manuel pero eso eso que acabas de decir ahora es algo real mira aquí que todavía está Ricardo aguantando a pie firme ha aguantado más que yo porque yo he tenido que ir al cuarto de baño hace un cuarto de baño yo también pero quite la cámara oportunamente pero Ricardo está aquí aguantando como un como un valiente pues Ricardo que estuvo hace poco en Córdoba pues fuimos el primer día fuimos a a un espectáculo que no os lo podéis perder organizado por el cabildo de la catedral que se llama el alma de Córdoba que es una visita nocturna a la mezquita catedral perfectamente explicada perfectamente ambientada con audioguías que vas recorriendo la mezquita catedral poco a poco con una música adecuada o sea algo espectacular y que yo me dio mucha rabia no poder acompañaros se lo he dicho a Ricardo en el chat cuando me ha saludado no te preocupes porque yo estoy cerca claro además me he podido dar cuenta porque yo ese espectáculo del alma de Córdoba lo he visto ya cuatro o cinco veces en los veintitantos años que llevo en Córdoba y he podido ver que ha ido mejorando con los años o sea que ahí digamos que el cabildo catedral se ha dado cuenta de que es una cosa muy importante el explicar bien además sin ningún tipo de ¿cómo diría yo? de exclusivismo religioso sino en un tono abierto explicar bien lo que es un monumento tan importante como la mezquita y me acuerdo que cuando terminamos después del espectáculo que terminó casi a las doce de la noche nos fuimos a dar una vuelta por el puente romano que lleva dos mil años ahí puesto y estuvimos paseando por el puente romano y luego pues cogimos un taxi y o no no fue un taxi o si no me acuerdo ah no cogimos mi coche fuimos en mi coche y entonces fuimos a dejar a otra persona que estaba en un hotel y y luego Ricardo y yo volvimos andando paseando al lado del templo de Augusto y al lado del circo máximo que daba entrada a la ciudad de Córdoba entonces recuerdo una cosa muy divertida y es que Ricardo me dijo Antonio yo creo que en América nos pasa una cosa y es que somos un poco jóvenes dijo es que creo que somos un poco jóvenes porque claro al venir aquí a Córdoba y pasear por una plaza donde le hacen un homenaje a Maimonides por el 850 aniversario de su cumpleaños o pasar al lado de Seneca o de o de de tipos muy antiguos no claro ahí en América somos un poco jóvenes pero luego también me acuerdo que nos reímos muchísimo recordando el tema de las canciones de casa lo que acabas tú de comentar ahora Manuel sobre lo del pito para que pites tú entonces yo me acuerdo que cuando Ricardo decía pero tú te das cuenta de lo absurdo que era unos tiarrones mayores en una fiesta del Opus es decir venga ahora todos a cantar canciones de casa y todos los tiarrones mayores a cantar ahí una jota que dice coño en América una jota está totalmente descontextualizada o un hay uno hay uno aquí presente hay alguno uno aquí presente que a veces las canta no lo propone en su familia seguir cantándolas no quiero decir quién le veo aquí a mi derecha y en los créditos finales como se llama aquella canción de la borriquito borriquito de noria como era soy un borriquito de noria y es mi gozo trabajar pues esa es la canción final del capítulo y entiendo que toda la serie cuando salen los créditos finales pues mira cuando Ricardo contaba esto yo me acordé de las últimas navidades que pasé en el Opus que claro la cena era a las 9 la cena de navidad era a las 9 y luego había una meditación a las 12 a las 11 y media de la noche entre las 9 y media que terminaba la cena y las 11 y media pues realmente es que no había nada que hacer o sea y entonces yo no sé si el director para intentar evitar que nos fuéramos a la cama o yo que sé y que no hubiera vacío a las 11 y media pues dijo bueno pues ahora vamos a cantar canciones de casa y se distribuyeron ahí los cuadernitos verdes esos y dice venga la número 3 entonces todos ahí una panda de tiarrones ahí que no teníamos ni oído ni voz ni nada ahí cantando y ahora otra y otra y otra un coñazo absoluto o sea y además un rollo o sea que yo es que aquella Navidad la recuerdo como una pesadilla como una verdadera pesadilla sobre todo hubo un momento en que había uno que no sabía cantar nada que desafinaba como un demonio y que se sabía una de las canciones de casa que es en japonés porque la había aprendido en el centro de estudios pero que tampoco sabía ni lo que significaba la letra ni nada de nada y dice bueno pues ahora fulanito va a cantar tal canción y fulanito se tiró dos o tres minutos cantando la canción esa que yo es que me metía debajo del sofá de la vergüenza ajena que me daba aquello o sea un tío de cuarenta y pico o cincuenta años haciendo el gilipollas de esa manera o sea algo verdaderamente lamentable o sea yo le contaba a Antonio que le decía te ponían a cantar esas canciones que no tenían nada que ver con uno y yo pensaba a mí lo que me gusta es Pink Floyd claro joder claro y a mí los Beatles o los Rolling Stones claro bueno nada Pau dice Pau dice en el chat que si si la Mónica te arriba ha sido a esto seguro que tendrá mucho recorrido la serie entiendo que Pau es catalán y que conoce conoce perfectamente a esta mujer y su recorrido personal que es interesante y al libro de comentario que tú has hecho sobre las hijas en el chat se está hablando de la doble situación de los que como en mi caso somos hijos de supernumerarios y lo contrario de personas que sus hijos se han hecho de lópus dei cuál es la relación con ellos que son situaciones duras muchas veces sí o sea yo una de las cosas que para mí fue como una llamada de alarma hace muchos años fue una colección de libros que no sé si os suenan que era una colección que se tituló que estaba vinculada a una revista que era Hacer Familia y que estaba llevada por un supernumerario que escribía muchos libros muchos muchos libros sobre tu hijo de 12 años tu hijo de 13 años tu hija de 18 años tú no sé qué la madre que te parió y sin embargo me enteré de que ese supernumerario tenía problemas familiares pero problemas de de desestructuración o sea que que a pesar de todo lo que había escrito pues había tenido la mala pata o la de que esa del herrero cuchillo de palo de que su familia no era ni mucho menos un hogar luminoso y alegre ni mucho menos ¿no? y a mí eso me me llamó la atención y yo pensé digo me gusta lo del hogar luminoso y alegre que te he dicho esta mañana de tu bricolaje de puertas claro pero es que luego pero es que luego he podido ver que que eso no es un caso aislado sino que hay muchísimos casos en donde hay familias de supernumerarios o donde o él o ella es del opus o los dos y que precisamente por ser del opus han tenido problemas porque el opus se ha metido en su casa ha invadido la esfera familiar incluso ha invadido la relación matrimonial y aquello ha terminado mal o sea no ya por las dificultades propias de la vida o sea o de porque nadie está exento de que de que su matrimonio vaya mal porque es muy difícil el que haya una el acertar o sea eso es muy difícil o sea porque es una apuesta a futuro entre personas que tampoco se conocen bien o que tampoco se conocen cómo van a evolucionar en el futuro o sea que quiero decir que yo ahí pienso que lo de cuando un matrimonio a lo mejor no termina bien yo creo que no es culpa ni de uno ni de otro o sea sino bueno pues de que de que es una cuestión difícil pero yo me refiero más bien al caso de los de las familias de supernumerarios que terminan mal debido al opus o sea debido a la injerencia del opus en la vida familiar o sea o de las ideas del opus o sea bueno vamos a ver o sea ahí es como un virus que se ha metido en muchas familias y que las ha destrozado o sea lo que o sea los famosos hogares luminosos y alegres joder pues eso Manuel lo decía hace un momento porque yo le he comentado que en estos dos días que Pepa está en el escorial me voy a dedicar a pintar de blanco las puertas de mi casa porque así la casa es más luminosa digamos que así el color blanco digamos que parece que hace que el espacio de la vivienda sea más amplio más luminoso porque refleja la luz de las luminarias etcétera entonces Manuel me ha dicho claro tú lo que estás buscando es un hogar luminoso y alegre claro entre eso y el bonus other christy pues está todo resuelto claro oye una última cosa aquí veo que una tal Pepa que no es mi mujer me manda una me manda la foto que os he enviado de la sacristía de Torreciudad yo cuando he enviado esta foto ha habido bastante gente que me ha dicho eso que es o para qué lo mandas o no sé qué bueno voy a dar una pequeña explicación porque igual no se ha entendido bien el comisario plenipotenciario nombrado por el Papa para Torreciudad que como sabéis es el juez de la rota romana Alejandro Arellano Alejandro Arellano Cedillo pues este 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 arzobispo que es arzobispo pues ya ha tomado posesión en el Vaticano de su cargo y es previsible que se dé una vuelta por Torreciudad hombre yo me imagino que antes de darse una vuelta por Torreciudad se estarán dando una vuelta por el expediente me imagino eso porque yo cuando era funcionario y tenía que ver algún edificio o algo o lo que fuera primero veía los papeles para ver cómo estaba la situación de ese edificio desde el punto de vista del expediente luego ya cuando llegaba al edificio yo ya sabía muchas cosas sobre el edificio sabía todo lo que tenía que saber y ya el ver el edificio era un dato importante para completar la información necesaria para hacer un informe entonces hay quien piensa que o sea por ejemplo los de la revista esta tan descabellada del Opus Info Vaticana que bueno que es el cotilleo clerical del Opus pues estos leí el otro día un artículo donde decían qué es lo que iba a hacer Alejandro Arellano en Torrecidad yo creo que no sé o sea esta gente es que no tienen ni idea de cómo funciona un organismo administrativo o judicial y es que lo primero son los autos lo primero son los autos luego existe lo que se llama también el principio de inmediatez que es ver las caras y ver los lugares pero inicialmente lo que hay que hacer es estudiar las cosas entonces yo me imagino que Alejandro Arellano desde que tomó posesión estará estudiando el tema me imagino que habrá estudiado pues todos los documentos que el obispo de Barbastro seguramente habrá llevado a Roma al transferir el caso a la Santa Sede y se estará asesorando por personas adecuadas o estará pidiendo informes o lo que sea o sea estará trabajando en eso pero claro llegará un momento en que aterrizará en Torrecidad claro ese aterrizaje en Torrecidad quizá es lo que a Lopus le preocupa y no es para menos porque evidentemente si es comisario plenipotenciario quiere decir que no necesita permiso para pedir todos los datos que le sean necesarios de Torrecidad a todos los niveles a nivel económico a nivel de gestión y a todos los niveles entonces bueno pues eso quiere decir que de momento estará estudiándolo pero claro cuando aterrice una de las cosas que le llamaría la atención a a este arzobispo es que no haya ni una mísera foto del Papa en la sacristía del santuario claro pero es que nunca la ha habido nunca la ha habido yo que desde que dejé de ser del opus pues por el cuento más las las iglesias de la diócesis de Córdoba os puedo decir que hasta en la más humilde parroquia hay una foto del Papa y otra del Obispo ¿por qué? pues porque es que el Papa y el Obispo son los pastores de la Iglesia de Córdoba el Papa porque es el pastor de la Iglesia Universal y el Obispo porque es el pastor de la Iglesia Universal que camina en Córdoba entonces qué cosa tan normal y tan lógica que haya una foto de de uno y otro bueno pues en Torrecidad no había fotos ni del Papa ni del Obispo entonces yo he mandado una foto de la Sacristía de Torrecidad hecha este lunes que me la ha mandado un amigo que a su vez se la ha mandado a otra persona bueno en donde ahí aparece al fondo el Papa con con alguien más yo creía que ese otro que aparecía en la foto era el Obispo de Barbastro pero sin embargo ha habido una amiga que me ha dicho oye parece que el prelado está parece que es una foto trucada porque parece como si el prelado que aparece junto al Papa lo hubieran pegado con Photoshop y entonces lo que he hecho ha sido acercar el zoom a ver y he visto que efectivamente el que aparece en la foto no es Pérez Puello que es el Obispo de la diócesis de Barbastro sino que es Ocariz nuestro amigo Ocariz o sea que bueno lo de si está trucada o no la foto yo creo que eso es quizá lo de menos porque yo creo que no es muy difícil obtener una foto en la que aparezcan el Papa y Ocariz porque en los siete años que lleva Ocariz de prelado pues se ha reunido varias veces con el Papa y pienso que habrá fotos de los dos pero lo que me ha llamado la atención es que en la foto no está Pérez Puello sino que está Ocariz entonces eso también es un indicativo como para pensar porque en cierto modo quiere decir que el Opus no tiene más remedio que tragar con que el que manda en Torrecidad es el Papa pero no está dispuesto a admitir la autoridad de su obispo que es Pérez Puello porque de lo contrario aparecería una foto de Pérez Puello a lo mejor con esto que estoy diciendo y teniendo en cuenta que los de Lopus ven todas las semanas estos coloquios pues a lo mejor quizá mañana o pasado se apresuran a poner una foto de Pérez Puello y luego hay otra cosa que también creo que es como para comentarla que es que me pregunta una numeraria me dice oye Antonio ¿cómo has conseguido esa foto? y digo oye pues no lo sé porque es que me la ha enviado un amigo que a su vez se la ha enviado otro amigo entonces eso hombre da que pensar porque claro si ahora mismo está tirado el acceder a una foto de la sacristía de Torreciudad pues eso quiere decir que que Lopus Dei ya se está resquebrajando porque ya hay gente que confía más en nosotros que en los directores y que y que espera del Papa una intervención y que facilita datos desde dentro yo creo que eso es muy interesante porque cuando alguien actúa sin respetar la libertad de los demás sin respetar lo más elemental de las personas en plan déspota como en el Opus Dei o sea con abusos espirituales de conciencia de poder pues llega un momento en que los que están abajo pues en la medida de sus posibilidades sacan para afuera información realmente esta fotografía de la sacristía de Torreciudad es algo casi irrelevante muy pequeño pero pero dice bastante el hecho de que ahora mismo la podemos estar viendo todos esa fotografía y es de este lunes o sea de hace cuatro días bueno o sea yo creo que es un pequeño detalle interesante que de alguna manera también nos confirma en la idea de que no lo estamos haciendo demasiado mal cuando la gente de dentro nos apoya aunque no puedan en muchos casos abiertamente manifestarse en esta Zoom o sea es un hecho que aquí en las reuniones del Zoom pues yo aquí tengo el número de asistentes ahora mismo estamos solo 28 hemos llegado a estar del orden de cuarenta y tantos a lo largo de la tarde de hoy también es verdad que hay algunos que entran luego se van luego vienen otros entran otros se van quizá a lo mejor hemos coincidido en total en la reunión del orden de 60 70 personas vale pero luego durante la semana lo ven un número bastante mayor en torno a los 4000 visualizaciones eso yo creo que lejos de ser un motivo de de orgullo vacío yo creo que es una responsabilidad porque quiero decir que hay bastante gente de dentro que espera que aquí se conozcan cosas que el Opus Dei oculta incluso a sus propios miembros o sea que eso que está haciendo el Opus Dei de tratarles como niños pequeños como gilipollas aquí no lo hacemos aquí lo que las noticias que tenemos las contamos siempre que podamos siempre y cuando no dejemos con el culo al aire a nadie pero pero bueno una cosita Antonio que creo que es importante decirlo sobre lo del documental en varias ocasiones durante el coloquio la Mónica Terribas dijo que habían contactado en numerosas ocasiones con el moderador del Opus Dei con el Monseñor Ocariz para ofrecerle la posibilidad de que el Opus Dei ofreciera o el mismo su versión de lo que todo se decía de hecho les mandaron todo el material y no solo una vez sino varias a varios niveles les remitían a la oficina de información en España ellos decían que era un tema de carácter mundial que no era de España y que querían una opinión autorizada desde Roma y no les dijeron nada no les dieron nada y para adelante simplemente bueno en el Opus Dei desde que sucedió lo de Balbín los coloquios de Balbín de la clave el Opus Dei aprendió la lección o sea no sé si os acordáis en esos coloquios que tuvieron lugar pues poco o sea tuvieron lugar entre los años me parece que fue en el año 86 o sea que era un momento en el que el Opus Dei tenía un poderío brutal a todos los niveles acababa de ser aprobado como prelatura el proceso de beatificación de San José María iba viento en popa habían machacado literalmente a todo el que tenía la osadía de pronunciarse en contra de ellos incluso pues por ejemplo en esos coloquios estaba Jesús Infante que había escrito el libro famoso aquel de la Santa Mafia que no sé si sabréis que cuando salió ese libro con los estatutos que el Opus Dei venía ocultando sistemáticamente ese libro el gobierno de Franco tuvo noticia de ello a través de a través de Florencio Sánchez Bella que era el conciliario y que se lo comunicó a su hermano que entonces era ministro me parece que se llamaba Alfonso o bueno eran tres hermanos uno estaba en la Universidad de Navarra Ismael Sánchez Bella quizá no Ismael era el de la Universidad de Navarra yo creo que el que era ministro era Alfonso Sánchez Bella que era ministro de Franco y este consiguió que del gobierno de Franco que se secuestrara la publicación o sea que quiere decir que ese libro no salió en España y salió en Francia pero en lengua castellana claro a la vuelta de los años todos los ejemplares que se vendieron fuera de España pues terminaron en el mercado del libro usado yo ese libro lo compré como libro usado en Iberlibro a través de la de la plataforma Iberlibro no me costó caro porque es un libro antiguo pero pero que no que bueno que no es caro vamos a mí me salió muy baratito como todos los libros que se compran en Iberlibro o sea ahí puedes encontrar verdaderas gangas ¿no? y pero bueno o sea este Jesús Infante estaba en aquellos coloquios de de Balbín y bueno pues estaba también esta María Angustias Moreno estaba Miguel Cisac estaba Alberto Moncada claro o sea quiero decir entonces en en aquella ocasión yo recuerdo en uno de los coloquios que Alberto Moncada le puso literalmente contra las cuerdas a Benito Badrinas que era el sacerdote que llevaba la postulación de la causa de beatificación y le demostró que en el Opus Dei se vulneraba el fuero interno de las personas y el sigilo de confesión y ahí este Benito Badrinas no sabía por dónde meterse ¿no? cuando el otro le apretó y le dejó en evidencia y yo creo que de aquellos coloquios de Balvin en la clave que están todos colgados en en internet en la en Opus Libros están colgados y también simplemente mirando en la plataforma YouTube pues se pueden ver todos los coloquios aquellos ¿no? pues desde aquel momento el Opus Dei ya tomó la decisión y yo eso lo recuerdo porque estando yo dentro llegaban avisos en ese sentido a los centros o sea totalmente prohibido acudir a a mesas redondas donde se hablara del Opus Dei ¿no? totalmente prohibido ¿no? y y bueno pues eso claramente se ve que es lo que le ha pasado a Mónica Tarribas pero yo creo que son tontos coño porque eso en definitiva les perjudica ¿no? o sea yo creo que ante una situación de estas lo lo saludable es dar la cara ¿no? y y si resulta que como decía José María Escrivá en el Opus Dei existe toda la farmacopea pues venga se trata de sacar a relucir toda la farmacopea ¿no? o sea y y si resulta que todo lo que hacen o dicen es razonable tiene explicación y pues decirlo o sea el yo creo que el 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 ocultarse a mí a mí a mí me parece una mala estrategia ¿no? o sea hombre el salir en público para decir tonterías que es lo que hace llego de la cierva tampoco es lo más saludable ¿no? sobre todo si resulta que te estás contradiciendo con lo que has dicho en un vídeo unos años antes en la universidad de Piura o o lo que has dicho dos años antes en un libro que te ha que te ha coeditado la universidad de Navarra y el IES a la vez y en cuya dedicatoria le dedicas el libro a Luis Valls Taberner al que mencionas como mentor amigo y no sé qué más o sea que te estás poniendo en evidencia a ti mismo o sea es que eso es de tontos coño o sea pero bueno ahí yo creo que en el pecado llevan la penitencia porque porque todo esto lo que lo que hace es que se vea de forma patente que están desquiciados que no saben por dónde tirar que están desorientados que son como un boxeador en situación de cao técnico o o lo que he comentado en ese en ese breve mensaje que os he mandado ¿no? que que tienen una verdadera cagalera ¿no? o sea que que se cagan por la pata abajo porque tienen tanta porquería dentro que que ya no la pueden contener o sea y yo creo que eso es lo que les está pasando o sea una situación totalmente insólita que ni el fundador ni los que vinieron detrás ni los que estábamos dentro ni los que estamos fuera hubiéramos jamás pensado que podría terminar pasando o sea yo no sé si os pasa a vosotros pero yo tengo que decir que el primer sorprendido de todo lo que está pasando soy yo o sea porque digamos que esto es algo que jamás lo hubiéramos pensado o sea que el Opus Dei tuviera una caída en picado como la que está teniendo ¿no? lo que hace falta es que le den la puntilla ¿no? pero pero bueno vamos a ver si todo llega ¿no? bueno la verdad es que son las diez y diez ¿no? hora española cuatro horas diez minutos yo creo que es la más larga de la historia bueno es que es una historia muy breve la que tenemos porque llevamos solo los hallitos o sea que eso tampoco tiene ningún mérito eso os voy a decir cuál es el secreto el secreto es que Pepa está en el escorial y yo estoy en Córdoba entonces pues ahora la cena me la hago yo y a continuación me voy a la cama pero lógicamente hoy no me debo a Pepa porque porque no está a mi lado ahora ¿no? pero vamos que si no fuera así yo por lo menos ya habría cortado porque lo que no quiero bajo ningún concepto es que el opus termine provocando un divorcio ¿no? muy bien bueno pues nada Antonio muchas gracias Alfonso Alfonso ya se ha ido ya se ha ido es que le iba a decir que por ahí en el chat le han atacado duramente en un momento suyo de debilidad en donde tenía un poco sueño vamos que no pasa nada ¿no? pero como él ya dijo en otra ocasión luego vivió el minuto heroico con prontitud aquí lo importante es vivir el minuto heroico y el bonus other christie o sea eso es lo importante y la aristocracia de la inteligencia o sea todas esas cosas ¿no? bueno pues nada que nos vamos a ir Albert tú también eres de los que han aguantado aquí hasta hasta la bola como dicen los toreros ¿no? bueno pues no sé si queréis nos vamos ya y dentro de unas horas pues se colgará la la reunión ¿no? cada vez va a ser más difícil ver la reunión porque va a haber que disponer de cuatro horas de cuatro horas libres eso solo se lo puede permitir un jubilado casi casi dura como toda la serie de los cuatro capítulos juntos claro podrías tal vez partirlo en dos partes Antonio no pero oye pero yo te voy a decir una cosa para partir lo que lo aparta cualquiera a su antojo eso es tan sencillo como coger el youtube y decir bueno pues voy a ver un ratito ahora y hasta donde llegue y luego pues sigo cuando o sea lo bueno que tienen las nuevas tecnologías es que uno puede plantearse todo esto a su a su aire oye María Saz dice María Saz dice que lo pone en el coche y nos va escuchando si los atascos de Barcelona no le afectan allí por la ronda de alta todas estas cosas José María Escriba jamás se imaginó que que se pudieran dar las comunicaciones instantáneas que estuviéramos conectados desde Iberoamérica hasta hasta Filipinas y todo por el módico precio de una de una de una de una de una fibra óptica vamos sabes que hasta hasta en eso coincides con un comentario que hizo la Mónica durante el documental alguien le preguntó si estas cosas se estaban produciendo hoy y respondió que había una gran diferencia que era el teléfono móvil que el teléfono móvil la gente estaba más informada la gente tenía comunicación inmediata y desde luego era más fácil manifestar tus sentimientos y tus cosas hacia afuera cuando estabas dentro estabas atrapado es cierto la tecnología no contaba con ella no contaba y sobre todo en el Opus Dei yo eso lo he vivido los primeros años de internet ahí sí había un control porque había en cada centro había un encargado del router y entonces el encargado del router se dedicaba por una parte a censurar a censurar o sea a bloquear el wifi a partir de las 11 de la noche incluso en los centros de mayores y luego a censurar el router ¿no? como con los programas estos que se utilizan para para niños o para para evitar la pornografía y cosas de estas pero no acaba ahí la cosa sino que como el router tiene su historial pues se dedicaba el encargado a revisar el historial del router a ver si algún ordenador del centro que a su vez estaba identificado había tenido acceso había hecho alguna búsqueda en la página web Opus Libros entonces claro en esos años también era comprometido el acceder a Opus Libros pero claro desde el momento en que el teléfono móvil ya no es solo para llamar o recibir llamadas de teléfono sino que también permite el acceso a internet y también sobre todo las los datos móviles eso es fundamental porque claro si estás en tu centro el móvil chupa del router del centro pero si estás en la calle la tarjeta SIM viene equipada con datos móviles y ahora mismo todos los contratos de internet te posibilitan tener una tarjeta SIM con un número de datos móviles al mes bastante aceptable con tarifa plana y eso lo que posibilita es que ya tú puedes ver lo que quieras siempre y cuando no estés en el centro si a eso le añadimos que luego puedes borrar el historial de búsqueda de tu navegador pues quiere decir que cuando vuelves al centro aunque te dejes el móvil en tu mesa y alguien te lo espíe no va a encontrar nada porque el historial de búsqueda está borrado entonces todas esas cosas claro es la vida misma o sea no sé si era la película de el gran dictador de charlotte en donde se hacía una parodia de Hitler sí era donde se hacía una parodia de Hitler en plena guerra mundial y se se hacía ver que un tipo como Hitler podía tener todo el poder del mundo pero se le colaban los enanos por entre las piernas por decirlo de alguna manera o sea tú puedes tener todo el poder pero llega un momento en que incluso la gente de dentro se te revela incluso de una manera imperceptible para ti o sea el hecho de que ahora mismo hoy tengamos aquí una foto de la sacristía de Torrecidad en donde hemos podido ver que el opus veta a su propio obispo pues eso es algo que ahí está o sea y lo ve todo el mundo porque hoy en cuanto colguemos este vídeo lo va a ver todo el mundo y lo van a ver todos los del opus day porque lo que más ve la gente del opus day son estos coloquios y los demás que hay funcionando por ahí o sea y por supuesto lo que más se lee en el opus day no es crónica que es un coñazo sino opus libros porque opus libros dice cosas que en crónica no te dicen en crónica te dicen gilipolleces te cuentan la última tertulia del prelado que duerme a las ovejas pero en opus libros te cuentan cosas interesantes y lo que yo no me explico es como son tan ceporros empezando por Ocariz que no han reaccionado ante ante una cosa de estas ¿cómo es que no han no sé cómo no han reaccionado porque porque deberían cambiar de modo de actuar o sea si es que se les están colando los enanos por todas partes o sea el tener esa actitud es algo absurdo vamos o sea por lo menos yo así lo veo y o sea me alegra que que esta Mónica Tarribas piense de esa manera porque es puro sentido común o sea quiero decir es puro sentido común de una persona que nunca ha conocido el opus dei que nunca se ha preocupado pero que pero que tiene dos dedos de frente claro o sea el otro día un amigo mío que me dijo dice mira Antonio yo nunca me han interesado nada los temas de iglesia nunca sin embargo hoy me he visto las tres horas y media del último coloquio que tuvisteis y me decía es que desde el punto de vista sociológico es un tema interesante porque sin lugar a dudas ahora mismo en el mundo y en la iglesia católica están pasando una serie de cosas que quizá lo vemos con poca perspectiva pero pero es un momento importante o sea es un momento de interés o sea que y y y a mí por lo menos me 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 produce un gran interés una gran curiosidad el el enterarme de cosas de estas porque también es un mundo que para mí resultaba desconocido pero que es un mundo que me ha rodeado durante muchos años ¿no? y que no y que no me he dado cuenta de que de que formaba parte del escenario de las personas que me rodeaban ¿no? o sea o sea que bueno yo creo que todo esto pues sí son cosas que el lópus de debería haberlo si tuviera dos dedos de frente bueno pues si queréis ya nos vamos de porque llevamos ya casi cinco horas ¿eh? o sea no no llevamos a ver llevamos cuatro horas casi cuatro horas y media ¿no? bueno pues los últimos de Filipinas quedamos aquí ahora quedamos solo dieciocho dieciocho diecinueve muy bien Antonio bueno pues nada gracias a todos gracias por vuestras aportaciones ¿eh? y y bueno seguimos en la brecha ¿no? una vez más quedan en la talega esos tres temas que son el tema de la violación del puero interno la violación de los sigilos sacramentales de confesión y la y el manoseo de la conciencia de los miembros del Opus Dei por parte de los directores ¿eh? todo eso terminaremos viéndolo la semana que viene a ver si todo este cúmulo de noticias nos deja respirar un poco ¿eh? bueno pues nada que tengáis todos un buen fin de semana y hasta la semana que viene buenas noches hasta luego ¿no?